Capítulo 3. Puente Tenchi. Hinchuriki vs. Sani. Está bien. Un. Entonces, ahora que los cuatro vamos a ser desplegados inmediatamente, tal vez deberíamos. Uh, oh hombre. No tengo tiempo para arrojarlos a todos en una jaula para que puedan conocerse unos a otros. Entonces vamos. Preséntense. Yamato dijo Naruto. Naruto dijo Sakura al uno. Sakura dijo secamente ya que no les agradaba Sai. Puedes llamarme Sai. Sai dijo con una sonrisa esperuznante. Está bien. Eso se encarga de eso. Déjame darte un desglose de la nueva misión del equipo Kakashi. Los cuatro nos dirigiremos al puente Tenchi, capturaremos al espía Akatsuki, nos infiltraremos en la organización de Orochimaru y lo traeremos de regreso. Esta es nuestra mejor oportunidad para lograrlo. Obteniendo inteligencia contra Orochimaru y los Uchiha. Inteligencia que eventualmente podremos usar para orquestar el asesinato de Orochimaru y, si tenemos suerte, la recuperación de Sasuke Uchiha. Así que, tenlo en cuenta. Tan pronto como tu equipo esté empacado y listo para funcionar, Randevu en la puerta principal en exactamente una hora. Yamato dijo y se fueron. Hospital de Konoha lamento haberte hecho esperar. Yamato dijo que te tomó tanto tiempo. Tsunade preguntó me temo que me retrasé un poco. Yamato dijo bueno, no te preocupes por eso. Kakashi está esperando. Tsunade dijo la habitación de Kakashi. Bueno, parece que finalmente están aquí. Hiraiya dijo mientras alguien llamaba a la puerta. Kakashi, podemos pasar. Tsunade preguntó venga. Kakashi dijo cuánto tiempo sin verte, Kakashi. Yamato dijo tú. Entonces, este es el Yamato del que estabas hablando. Imagínate. Kakashi dijo así y es. Mientras ocupo el puesto de capitán interino del equipo Kakashi, Yamato será mi nombre en clave, señor. Yamato dijo no lo digas. Kakashi dijo lo que me lleva a entender por qué lo traje aquí. Si va a encabezar tu equipo Kakashi, quiero que sepa exactamente con qué está lidiando. Tsunade dijo lo que estábamos a punto de decirte es la razón principal por la que fuiste seleccionado como reemplazo de Kakashi. Hiraiya dijo él ya sabe por qué y yo también. Naruto dijo Naruto. ¿Qué estás haciendo aquí? Hiraiya preguntó solo estoy aquí para recoger a nuestro supuesto líder de equipo ya que ha pasado más de una hora. Parece que estabas a punto de decirle cómo puede ponerme en mi lugar con su estilo de madera. Naruto dijo necesitamos contarle sobre la capa de nueve colas. Hiraiya dijo la capa de nueve colas. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo eso? Yamato preguntó desde nuestra última misión. Kakashi dijo no. Sucedió por primera vez durante la misión de recuperación de Sasuke. Tenía una cola completa de chakra de nueve colas en la capa de nueve colas. Naruto dijo entonces ¿Cómo perdiste? Hiraiya dijo tuve que pelear antes de pelear con Sasuke. Si bien él estaba 100% saludable, yo apenas estaba al 75% saludable y él apenas ganó. Él estaba peleando para matar. Yo no. Conozco mis límites con el chakra de las nueve colas y ya se lo dije a Kakashi. Naruto dijo así es. Puede manejar dos colas perfectamente bien. Tres colas son más o menos 50, 50 y la cuarta cola es cuando se desata el infierno. Kakashi dijo pensé que en nuestro viaje dos colas era tu límite. Siempre me atacabas tan pronto como salía la segunda cola. Hiraiya dijo eso es porque quería que me enseñaras algo en lugar de gastar mi dinero cada maldita noche. Supongo que eso tampoco funcionó. Naruto dijo podrías haber preguntado. Hiraiya dijo lo hice. Estabas demasiado concentrado en tus mujeres y el alcohol para escuchar. No te preocupes, me entrené mientras te emborrachaste. Todos esos pergaminos sobre Fuinjutsu que tenías, los aprendí solo. Quería saber por qué crecí tanto es porque cambié mi dieta. Comencé a comer más saludablemente y a hacer más ejercicio. Estoy casi al nivel de Kakashi. Naruto dijo gracias a mi formación. Hiraiya dijo no. Si me hubieras entrenado de la forma en que estoy entrenando ahora, estaría muy por encima de Kakashi. Me diste un curso intensivo sobre Genjutsu y algunas lecciones de Taijutsu. Desde que regresé, ahora puedo escapar. De Genjutsu de rango Benita y Jutsu es mejor ya que estoy usando un estilo adecuado que se adapta perfectamente a mi y mi ninjutsu es casi del nivel Honi. Naruto dijo ya conoces la naturaleza de tu chakra. Kakashi preguntó viento, agua, relámpagos y dielo Keku y Genkai. Naruto dijo ya basta de tus habilidades. Naruto, Yamato. Tienes una misión que completar. Despedido. Tsunade dijo y Yamato desapareció. Nos vemos, abuelita. Naruto dijo y desapareció. ¿Te importaría explicarte, Hiraiya? Tsunade preguntó necesitaba fortalecerse rápidamente y pensé que esa era la mejor manera. Hiraiya dijo entonces, ¿no pensaste que el ninjutsu y un mejor Taijutsu ayudarían? Tsunade preguntó él conoce el Rasengan y puede crear un ejército de clones de sombras. Supuse que ya tenía suficiente. Hiraiya dijo el Rasengan es un ataque a corta distancia. Si lo usara contra alguien que pelea a distancia, sería un blanco fácil. Tsunade dijo equipo Kakashi mientras el equipo Kakashi caminaba, Naruto seguía mirando a Sai. No aprobaba que Sai estuviera en su equipo por la única razón de que trabajaba para Danzo. Naruto recibió su misión de Tsunade y esperaba poder cumplirla. Estaba tan absorto en sus pensamientos que no se dio cuenta de que estaba atrapado en su paisaje mental. ¿Paisaje mental qué? ¿Qué quieres? Naruto preguntó solo quiero hablar. Dijo el 9 colas con una sonrisa. ¿Sobre qué? La última vez que estuve aquí, intentaste comerme. Naruto dijo sí, lo sé. Ahora la razón por la que estoy aquí es porque deseo un poco de libertad. Dijo el 9 colas con una sonrisa. Olvídalo. Naruto dijo déjame terminar. Escuché que esta misión que tienes puede involucrar a Orochimaru. También quiero venganza por lo que hizo durante los exámenes Tsuni. Ponerte un sello de 5 puntas también me afectó. ¿Las 9 colas dijeron qué estás pidiendo exactamente? Naruto preguntó durante tu pelea, no tendrás más remedio que usar 3 colas de mi chakra. Solo quiero tomar el control y usar no más de 4 colas para vengarme. Las 9 colas dijeron por mucho que odiaría estar en desacuerdo contigo, tienes razón. Dame tu palabra y te dejaré hacerte cargo, pero no más de 4 colas. Dijo Naruto y extendió un puño. Él no podría saber nada de eso. ¿El pensamiento de 9 colas me vas a dejar colgado? ¿Trato o no trato? Naruto preguntó trato. Las 9 colas dijeron y se recostaron vamos. Choca tus puños conmigo. Naruto dijo no. Las 9 colas dijeron bien ser de esa manera. Naruto dijo y se fue. Tal vez si continúa creciendo. El pensamiento de 9 colas mundo real bueno, ¿qué pasa? Si sigues mirándome, te golpearé. Sai le dijo a Naruto tócame y esta vez no te mantendré con vida. Estoy seguro de que aún recuerdas lo que pasó la última vez. Naruto dijo que pasó la última vez. Sakura preguntó me atacó a mi, a Shikamaru y a Choji mientras hablábamos. Solo está vivo porque lo perdoné y lo llevé con la abuela Tsunade. Naruto dijo ¿por qué lo atacarías? Sakura preguntó me dieron órdenes para hacerlo. Sai dijo Tsunade no te daría órdenes de atacar a Naruto. Sakura dijo eso es porque él no responde ante Tsunade. Responde ante alguien más que piensa que él debería gobernar la aldea. ¿No es así, Sai? Naruto preguntó no tengo libertad para decirlo. Sai dijo cifras. No necesitamos a alguien como tú en nuestro equipo. Naruto dijo ya es suficiente. Esa no es forma de hablar. Especialmente no frente a mí, el capitán de tu equipo, Naruto. El respeto mutuo y la confianza son elementos esenciales del trabajo en equipo. ¿No fue Kakashi quien te enseñó eso? Eras parte de un equipo que fue liderado por el gran Kakashi. Pierde la actitud. Yamato dijo en primer lugar, no eres el capitán del equipo. Eres solo un suplente. En segundo lugar, hablas conmigo y, sin embargo, él fue quien me amenazó con hacerme daño corporal. Él no es parte de nuestro equipo y tampoco eres tú. Preferiría tener a Sasuke de nuevo en el equipo que a este tipo. No es más que un suplente. Eso es todo lo que es. Naruto dijo bueno, me alegro. Me alegro de que así sea como te sientes. Sasuke es un traidor. Traicionó a la hoja y se unió a Orochimaru. Sí, tienes razón. No soy él en absoluto. No soy un traidor. Cucaracha. No puedo reemplazar a alguien como él. Sai dijo eres un traidor. Toda esa organización para la que trabajas no es más que traidores a la hoja. Sé cómo opera tu jefe. Es un peligro para la aldea y si tengo que hacerlo, con gusto eliminaré uno de sus pequeños peones. No te pongas mal de mi lado. No terminará bien para ti. Puede que estés en esa división de Anbu, pero soy el más fuerte de este equipo y no tendré problemas para mostrarte por qué. Naruto dijo recuerda lo que es importante, Naruto. Naruto. Es trabajo en equipo. Cálmate. Sai, Naruto se pasó de la raya, pero es solo porque aún no te conoce lo suficiente. Lo siento. Espero que puedas encontrarlo en tu corazón para perdonarle. Sakura dijo jugando a ser la pacificadora. Me alegro de que tengamos una persona sensata en el equipo. Yamato dijo oh, no te preocupes. Él no me molesta en lo más mínimo. Sai dijo bien. Eso es un alivio. Sakura dijo es solo un chico débil que tiene más boca que habilidad. Dijo Sai y luego le dieron un puñetazo en el estómago haciéndolo toser sangre. Naruto. Sakura dijo y fue a curar a Sai. Te lo advertí. Naruto dijo y se alejó. Esta será una misión larga. Pensamiento Yamato puente Tenchi está bien, estamos aquí. Solo necesito disfrazarme. Yamato dijo y usó su estilo de madera para crear su disfraz. Está bien. Así es exactamente como se veía. Ahora solo haz que tu voz sea ronca y profunda. Sakura dijo como esto. Yamato preguntó con una voz diferente. Un poquito. Inténtalo de nuevo. Sakura dijo como esto. Yamato preguntó eso es perfecto. Sakura dijo escucha. Nuestros oponentes estarán en alerta. Así que quiero que nos separemos. Tendremos que trabajar en equipo, especialmente tú, Naruto. Yamato dijo solo ve al maldito puente. Naruto dijo sea amable. Continúa, capitán Yamato. Sakura dijo nadie debe hacer ningún movimiento antes de que yo dé la señal. Vámonos. Yamato dijo todos saltaron y Yamato se dirigió al camino principal que conducía al puente. Naruto, Sakura y Sai viajaron por el bosque para ponerse en posición. Naruto se arrodilló y colocó su dedo medio e índice en el suelo para ver si había alguien cerca. Sintió a Yamato caminando hacia el puente y luego a dos más dirigiéndose hacia ellos. Sin embargo, notó que uno de ellos estaba más atrás tratando de no ser detectado por el espía de Sasori. Naruto miró a Sakura y asintió. ¿Cuántos? Susurró Sakura solo uno. Lo están siguiendo, por lo que podría volverse agitado. Naruto dijo es Orochimaru. Sakura preguntó no lo sé. Quien quiera que sea, se está asegurando de que no puedas obtener una lectura adecuada de su firma de chakra. Naruto dijo entonces tenemos que estar en guardia. Dijo Sakura y Naruto solo le dio una mirada en blanco. Oh, claro. Tuvimos que hacer eso de todos modos. Dijo Sakura y Naruto estaba a punto de responder, pero fue arrastrado a su paisaje mental. ¿Paisaje mental otra vez? ¿Qué pasa esta vez? Naruto preguntó por qué tu compañero de pelo rosado es tan idiota. Las nueve colas preguntaron. No lo sé. Ella es buena para decir lo obvio. Naruto dijo podrías utilizar este tiempo para empezar a entrenar en la naturaleza de tu chakra del viento. Las nueve colas dijeron estoy en medio de una misión. Estoy suprimiendo mi chakra por una razón. No puedo simplemente empezar a entrenar mientras uso chakra. ¿Estás tratando de que me atrapen? Naruto preguntó cualquier cosa que me permita salir más rápido, estoy dispuesto a intentarlo. Ese humano extraño contigo, Sai. Te va a traicionar. Puede que tenga que deshacerse de sus emociones por cualquier cosa que haga, pero todo lo que hizo fue reprimirlas. Está nervioso por esta misión y, lo que es más importante, te tiene miedo. Las nueve colas dijeron bien. Nos traiciona y eso es lo último que hará. Naruto dijo me encanta una buena pelea. Si el Uchiha también está allí, ¿debo ocuparme de él? Las nueve colas preguntaron. No. Yo me encargaré de él. Naruto dijo muy bien. Dime algo. ¿Qué es lo que deseas lograr en el mundo? Las nueve colas preguntaron. HM. Realmente nunca pensé en eso. Toda mi vida he querido convertirme en Okage y no he pensado en hacer nada más. Supongo que seguiré los pasos del sabio pervertido. Naruto dijo ahora quieres convertirte en un Okage pervertido. Las nueve colas preguntaron divertidas. No. Estoy diciendo que durante nuestro viaje él me confió una misión. Una misión que él no cree que pueda completar. Continuaré donde lo dejó y haré todo lo que pueda para traerlo. Paz entre el mundo Shinobi. Naruto dijo buena respuesta. El pensamiento de nueve colas parece que te perdiste la señal. La serpiente Sanin está ahí. Supongo que es hora del espectáculo. Las nueve colas dijeron solo recuerda tu parte del trato. Dijo Naruto y abandonó su mente. Mundo real Dios mío. ¿No es esto una sorpresa? Pensé que cualquier misión que involucrara alguna posibilidad de devolver a tu precioso Uchiha, sin duda involucraría al Hinchuriki de nueve colas. Orochimaru dijo maldita sea, Naruto. Te perdiste la señal. Pensamiento Sakura sentí su chakra antes, pero supongo que él fue el inteligente y se escapó. Lástima. Tenía muchas ganas de ver cuánto había crecido. Orochimaru dijo y se rió entre dientes. Todavía estoy aquí. Solo estaba hablando con alguien que también quiere pelear contigo nuevamente después de lo que pasó en el bosque de la muerte. Dijo Naruto mientras aparecía. Oh. ¿Quién podría ser? Preguntó Orochimaru y luego se formaron tres colas de chakra de nueve colas detrás de Naruto. Las nueve colas. Naruto dijo Kabuto activó su bisturid chakra e intentó atacar a Naruto por detrás. Naruto lo escuchó venir y se giró para mirarlo, lo que provocó que Kabuto se congelara por una fracción de segundo. Naruto dejó escapar un grito tan poderoso que destruyó el centro del puente. Kabuto fue enviado volando hacia atrás y chocó con Sakura dejándola inconsciente. Kabuto siguió adelante y no se detuvo hasta que su cuerpo rebotó en el suelo un par de veces y luego chocó contra un par de árboles. Hizo todo eso con un grito y liberando chakra. Pensó Kabuto mientras el puente comenzaba a romperse. Sakura. Yamato dijo ese chakra es poderoso. Es casi como si actuara por sí solo. Esta es la oportunidad perfecta. Es hora de que comience mi verdadera misión. Pensó Sai mientras sacaba un pergamino. Sakura. Puedes oírme. Yamato preguntó debió haberse golpeado la cabeza al caer. De todas las veces que la noquearon. Yamato pensó y usó su estilo de madera para evitar que el puente colapsara. No puedo aguantar. Yamato dijo Sai. Tómala. Dijo Yamato, pero Sai pasó volando junto a Sakura. De todos los. Yamato dijo y salvó a Sakura usando su estilo de madera nuevamente. Muy bien. Veamos quien es más fuerte. Turo Sasuke. Orochimaru dijo y antes de que Orochimaru pudiera reaccionar, Naruto lo apagó y lo persiguió. Maldita sea. Está dejando que las nueve colas se hagan cargo voluntariamente. Tengo que detenerlo. Pensamiento Yamato Naruto vs Orochimaru eso es todo lo que tienes. Incluso con el poder de un Hinchuriki, eso es lo mejor que puedes hacer. Orochimaru dijo estaba parado en un árbol mirando a Naruto. Orochimaru solo estaba ganando tiempo mientras acumulaba chakra. Durante todo el fiasco con Naruto en su estado de tres colas, Orochimaru perdió un brazo y tuvo que usar su jutsu de reemplazo del cuerpo. Una vez terminado su jutsu, Orochimaru decidió burlarse un poco más de Naruto. No eres Sasuke. Ni siquiera estás en su liga. Orochimaru dijo pareces pensar que eso me importa. Dijo Naruto y Orochimaru quedó atónito. ¿Estás listo, nueve colas? Pensó Naruto. Oh, sí. Pongámonos salvajes. Las nueve colas respondieron. Naruto comenzó a gruñir cuando la cuarta cola comenzó a formarse en su espalda. Orochimaru miraba con curiosidad mientras los ojos de Naruto se ponían completamente rojos y comenzaba a gritar de dolor. Su piel comenzó a desprenderse de él y pronto estuvo rodeado por una esfera morada y negra. Bueno, ¿qué sabes? Algo en esto se siente diferente. Orochimaru se dijo a sí mismo. Dentro de la esfera, Naruto dejó escapar un grito y todo a su alrededor fue destruido. Todos los árboles en el área circundante fueron destruidos y Yamato y Sakura, que todavía estaban en el puente, sintieron el viento que se creó. Las cosas que este chico puede hacer. Debo admitirlo. Ha despertado mi interés. Orochimaru dijo la esfera también fue destruida y Orochimaru estaba cara a cara con Naruto en su estado de cuatro colas. Las nueve colas en miniatura dejaron escapar otro rugido y una vez más se crearon fuertes vientos que se llevaron todo lo que había alrededor. Después de una breve mirada perdida, Orochimaru decidió que ya había terminado de esperar. Usó su formación de diez mil jutsu de serpientes y las envió a todas a las nueve colas en miniatura. Cuanto más se acercaban a las nueve colas, cada uno de ellos abría la boca y tenía espadas saliendo de ellas. Las nueve colas en su estado de cuatro colas esperaron a que se acercaran y luego simplemente sacaron su mano, destruyendo todas las serpientes fácilmente y provocando una explosión en el proceso. El único golpe de su mano creó otra onda de choque que se sintió a kilómetros de distancia y puso a todos al límite. La miniatura de nueve colas golpeó el suelo con ambos puños y los hizo moverse debajo del suelo. Orochimaru esperó pacientemente para ver qué estaba pasando, pero luego tuvo que saltar cuando ambas manos de nueve colas salieron del subsuelo. Orochimaru se escapó, pero para su sorpresa, las nueve colas manipularon su propio chakra y crearon otro brazo que lo siguió. Después de esquivar el brazo de chakra por un tiempo, Orochimaru se detuvo y usó sus manos de serpiente ocultas para intentar detener el ataque. Una vez que la serpiente hizo contacto con el chakra de las nueve colas, comenzó a arder y Orochimaru se vio obligado a usar su jutsu de reemplazo corporal nuevamente. Orochimaru creó más distancia usando su modo serpiente, deslizándose y luego aceleró hacia la miniatura de nueve colas, dándole un fuerte puñetazo en la cara. Las nueve colas apenas se estremecieron cuando simplemente pasó su mano y cortó a Orochimaru por la mitad. De repente, serpientes salieron de ambas mitades del cuerpo de Orochimaru y las volvieron a juntar, sanando a Orochimaru de cualquier signo de daño. La miniatura de nueve colas y Orochimaru tenían la mirada fija y se podía ver el sudor goteando de la barbilla de Orochimaru. Pequeñas bolas de chakra azul y rojo comenzaron a salir disparadas del cuerpo de nueve colas y simplemente flotaron a su alrededor. Orochimaru miró esto con curiosidad y esperó pacientemente a ver qué pasaría después. Luego, las cuatro colas se formaron cuando las bolas de chakra azul y rojo comenzaron a juntarse cerca de la boca de las nueve colas, poniendo a todos nerviosos mientras formaba una esfera de color púrpura oscuro. La pelota se redujo a una pequeña esfera y Orochimaru saltó hacia atrás creando espacio entre ellos. Paisaje mental ese chico de piel pálida y un clon del capitán de tu equipo nos están mirando. Las nueve colas dijeron lo sé. Solo olvídate de ellos y lucha contra Orochimaru. Naruto respondió mundo real la miniatura de nueve colas, abrió mucho la boca y luego se tragó la pequeña esfera de chakra condensado. El chakra era tan pesado que se hundió en el suelo y Orochimaru pensó que ahora no podría moverse. Para sorpresa de Orochimaru, las nueve colas en miniatura parecían crecer en forma de bola como si fuera una explosión en su interior. Luego, las nueve colas exhalaron y una ráfaga de chakra voló hacia Orochimaru. Actuando rápidamente, Orochimaru convocó a su triple Rashmon como defensa contra el ataque. Sin embargo, el ataque fue tan poderoso que destruyó las tres puertas y Orochimaru fue golpeado por la onda de choque que creó una explosión. Una vez que el humo se disipó, la miniatura de nueve colas estaba allí perfectamente normal y el cuerpo de Orochimaru estaba boca abajo. Los efectos de la explosión fueron visibles y no fueron bonitos. Todo lo que no estaba directamente en la línea del triple Rashmon fue completamente destruido. Se escuchó un estruendo bajo el suelo y luego una espada salió del suelo seguida por la cabeza de Orochimaru, apuñalando a la miniatura de nueve colas en el pecho enviándola de regreso hasta el puente. El humo se disipó y todos vieron la miniatura de nueve colas sosteniendo la espada que estaba contra su pecho. Está más cerca que nunca de convertirse en el nueve colas. Kabuto dijo Naruto. Kabuto. Sakura dijo preocupada las nueve colas dejaron escapar un rugido que hizo que todos supieran que estaba enojado. Orochimaru siguió empujando la espada más profundamente en el estómago de las nueve colas, pero no pudo perforar el chakra para causar ningún daño. Las nueve colas simplemente agarraron la espada y la arrojaron a un lado como si nada. Kabuto, Yamato y Sakura tuvieron que saltar fuera del camino o habrían sido asesinados. Esta ya no es una batalla entre dos ninjas. Se ha convertido en una batalla entre dos monstruos. Kabuto dijo es inútil seguir usando mi espada serpiente cuando no tiene ningún efecto. Pensó Orochimaru y retrajo su espada. Bueno, bueno. Mira eso. No puedo creer que haya llegado tan lejos solo por Sasuke. Kabuto dijo un mano tonto. No podría importarle menos Sasuke. Simplemente quería una pelea igualada con la serpiente Sani. Las nueve colas dijeron que... Kabuto preguntó Naruto está jugando un juego peligroso en este momento y voy a ponerle fin. Pensamiento Yamato ¿puedes hablar? Pensé que no eras más que una bestia sin sentido. Oh, bueno. El niño se fue y ahora solo queda el monstruo. Dijo Kabuto y no tuvo tiempo de esquivar el puño que salió del nueve colas. Kabuto fue enviado volando de regreso a un árbol y resultó herido nuevamente. Sakura estaba llorando mirando la versión transformada de Naruto mientras este dejaba escapar otro rugido. Ella corrió hacia las nueve colas, gritando el nombre de Naruto y las nueve colas solo la miraron. Paisaje mental ve una bestia con cola que está luchando contra un Sani en este momento y lo primero que hace es correr hacia ella gritando mi nombre. Naruto dijo uno pensaría que ella sabría que no debe hacer algo como eso. Las nueve colas dijeron simplemente no la lastimes. Preferiría no lidiar con el dolor de cabeza de Yamato tratando de actuar como todo superior. Naruto dijo vamos. Solo un movimiento de la cola. Déjame derribarla. Las nueve colas dijeron no. Ya te divertiste. Teníamos un trato y dudo que Orochimaru quiera pelear de nuevo ahora mismo. Probablemente tuvo que regenerarse nuevamente. Naruto dijo bien. Continúa impresionándome y quizás algún día te considere digno. Dijo el nueve colas mientras le cedía el control a Naruto. ¿Digno de qué? Preguntó Naruto, pero desapareció de su paisaje mental. Mundo real Sakura todavía estaba corriendo hacia la miniatura de nueve colas y todavía gritaba el nombre de Naruto. Antes de que pudiera hacer algo, la madera rodeó las nueve colas en miniatura y antes de que pudiera hacer algo, se liberó un pulso de chakra de las nueve colas y la madera fue destruida. Sakura fue enviada volando de regreso hacia Yamato, quien la atrapó y observaron como la miniatura de nueve colas dejaba escapar un rugido. El vapor comenzó a subir de las nueve colas y notaron que las colas comenzaron a desaparecer una por una. Pronto el vapor creó una nube y la sensación de muerte se hizo cada vez menor hasta que la sensación desapareció por completo. El vapor se disipó y Naruto estaba allí perfectamente bien. ¿Lo que acaba de suceder? Pensamiento Yamato Naruto. ¿Puedes oírme? Sakura preguntó ¿Puedo oírte perfectamente bien, Sakura? ¿Naruto dijo qué pasó con las nueve colas? Yamato preguntó ¿Está en la jaula? ¿Naruto dijo dejaste salir voluntariamente las nueve colas? Yamato preguntó si. Teníamos un enemigo común y sé que todavía no soy lo suficientemente fuerte para luchar contra él. Así que hice un trato con él antes de salir a la misión. Naruto dijo eso fue imprudente. Podrías haber puesto a todo el equipo en riesgo. Yamato gritó podría haberlo hecho, pero no lo hice. Todo estaba bajo control. Tu estilo de madera ni siquiera era necesario. Funcionó así que no hay nada de qué preocuparse. Ahora, ¿Qué le dio Saiya Orochimaru? Naruto preguntó ¿Qué quieres decir? Yamato preguntó no te hagas el estúpido. Lo sentí allí viendo la pelea y sentí a tu clon allí también. ¿Y ahora qué le dio? Naruto preguntó no lo sé. Mi clon no pudo ver qué era, pero era algo de alto secreto ya que estaba en una carpeta y se fue con él y Kabuto. Yamato dijo está muerto. Tenemos que seguirlos. Naruto dijo primero necesitas curarte. Sakura dijo estoy bien. Me protegí con algunas capas de mi propio chakra. Los efectos que normalmente tendría con la capa de chakra no están sucediendo. Naruto dijo eso es increíble. Pensamiento Yamato está bien vamos. Yamato dijo e hizo un puente para que pudieran cruzar. Campo de batalla el suelo aún está blando. Joder. No pensé que las nueve colas harían tanto daño dijo Naruto mirando a su alrededor. ¿Por qué estás tratando esto como si no fuera gran cosa? El hecho de que voluntariamente dejaras que una bestia sin sentido se enfureciera es suficiente para que te suspendan. Actúen juntos. Esto no es una broma. Las nueve colas no lo son. No hay poder que puedas tomar a la ligera. Yamato dijo disculpe. Naruto preguntó u tal vez deberíamos empezar a mirar a nuestro alrededor. Sakura dijo crees que estoy tomando las nueve colas a la ligera. Una bestia sin sentido. Si estuviera tomando las nueve colas a la ligera entonces Sakura no estaría viva en este momento. ¿Qué clase de idiota corre hacia una bestia con cola llorando y gritando mi nombre? Una bestia sin sentido. Si no me equivoco las nueve colas en realidad hablaron cuando Kabuto la insultó. Necesitas actuar en conjunto. Ni siquiera pudiste seguir el ritmo de tu disfraz. Tampoco mantuviste un ojo lo suficientemente bueno. En Sai como deberías haberlo hecho desde el comienzo de esta misión. Tu clon lo vio parado allí mirando y supo que estaba tramando algo y no le dijiste que hiciera nada. Se supone que eres un andu, pero no pudiste. No veo que Sai fuera a traicionarnos. ¿Cuál es tu problema conmigo de todos modos? Naruto preguntó realmente necesitamos hacer esto ahora. Sakura preguntó mi problema es que eres un Hinchuriki que acaba de escapar para enfrentarse a un Shani. Puede que seas un Shunin, pero no estás listo para liderar una misión si así es como actúas. Estás actuando como un gen inglorificado. Estoy seguro de que el maestro Jiraiya y el cuarto señor se avergonzarían de tus acciones. Estoy aquí para mantenerte bajo control y si tengo que atarte para hacerlo, entonces se hará. Dijo Yamato y recibió un fuerte puñetazo en la cara haciéndolo caer al suelo con un notorio hematoma. No hables del cuarto Okage y del sabio pervertido como los conoces. No eres más que un experimento milagroso para Orochimaru que no resultó contraproducente. En cuanto a este Chunin que no está listo para liderar una misión, mira los informes de la misión de rescate del Kazecaje. Es posible que Kakashi haya sido puesto a cargo, pero yo era quien tomaba las decisiones. Aparte de la abuela Chi y yo, nadie murió en esa misión. El Kazecaje estaba vivo y evité que extrajeran su bestia con cola. Puedes intentarlo. Puedes atarme si quieres, pero tu estilo de madera solo funcionaría en quizás 5 colas del chakra de 9 colas. Eres una broma. Naruto dijo oye, mira. Las cosas de Sai están esparcidas por todas partes. ¿Por qué dejaría su libro ilustrado? No tiene sentido. Este libro ilustrado era la posesión más preciada de Sai y aquí está tirado en el suelo. Dijo Sakura rápidamente cambiando de tema. No importa. Estamos encontrando la base de Orochimaru y yo mataré a Sai. Naruto dijo ¿Cómo vamos a encontrar su base? ¿No sabemos por dónde empezar a buscar? Sakura dijo lo encontramos de la misma manera que encontramos a Gaara. Naruto dijo Isildo. ¿Trajiste a tu mascota Fox contigo? Sakura preguntó más bien me siguió. Dijo Naruto mientras Quinto corría a toda velocidad saltando sobre el hombro de Naruto. ¿Vas a hacer que encuentre la base, no? Sakura preguntó estoy seguro. Dijo Naruto y Sakura le mostró el libro de Sai y a Quinto, quien lo olió una vez e inmediatamente salió corriendo. Vamos. Dijo Naruto y salió corriendo. Justo detrás de ti, Naruto. Sakura dijo y corrió tras él. ¿Cómo lidió Kakashi con esto? Pensó Yamato mientras corría tras ellos. Base secreta así que aquí es donde se esconde Orochimaru. Sakura dijo sí. Buen trabajo, Quinto. Ahora puedes regresar a casa. Dijo Naruto y el zorro salió corriendo. Antes de entrar, quiero que ambos tomen uno de estos. Yamato dijo extendiendo dos semillas. ¿Qué son estos? Sakura preguntó estas semillas son una especie de transmisor específicamente para rastrear los movimientos de una persona. Es una herramienta ninja que solo puede trabajar con mi chakra. Planté una de estas en la ropa y la comida de Sai. Iba a usarlas para rastrearlo hasta aquí. Pero tu zorro se me adelantó. Solo cómelos y estarás bien. Yamato dijo bueno, aquí va. Sakura dijo y se comió el suyo. Pasaré. No confío en la comida que me dan y que no fue preparada frente a mis ojos. Dijo Naruto y lo tiró. Está bien. Aún necesitaré una forma de encontrarte. Yamato dijo y palpó el suelo. Te encontraré si es necesario. Dijo Naruto y Yamato asintió. Apenas puedo sentir la presencia de alguien. Creo que podemos asumir con seguridad que no hay muchos enemigos allí. Eso no significa que puedas bajar la guardia. Recuerda, uno de ellos es Orochimaru. Presumiblemente, Sai está con él ahora. Yo lideraré el camino seguido por Sakura y luego Naruto. Yamato dijo entonces, ¿cómo vamos a entrar allí? Sakura preguntó nos infiltraremos desde el subsuelo usando mi jutsu estilo tierra. Comenzaremos perforando un pozo principal justo aquí. Cuando hayamos profundizado lo suficiente, nivelaremos y abriremos un túnel poco a poco hasta la entrada debajo de esos rocas en pie. Yamato dijo bien. Sakura dijo una vez que entremos allí, recuperaré esa carpeta. Lo que sea que haya en esa carpeta es algo que no debería estar en manos de Orochimaru. Naruto dijo no puedo dejar que corras ese riesgo. Yamato dijo estaré bien. Siempre fui bueno escabulléndome y aprendí algunas cosas del pervertido sabio. Estaré bien. Naruto dijo bien. En el momento en que las cosas se pongan mal, debes deshacerte de la carpeta y encontrarnos a Sakura o a mí. Comencemos. Cuando doy la señal, sigues uno por uno en el orden dado. Yamato dijo y creó un agujero en el suelo y luego saltó en él. Pensé que se suponía que los ninjas médicos se quedarían atrás. Naruto dijo lo son. No sé por qué eligió ese orden. Dijo Sakura y luego escucharon un silbido. Ahí está la señal. Dijo Naruto y Sakura saltó por el agujero y luego él la siguió. Está bien. Tenemos que tener mucho cuidado y limitar nuestro uso de chakra. No queremos que Orochimaru sienta nuestra presencia. Vámonos. Dijo Yamato y entraron al escondite a través de un agujero en una pared de roca. Hasta ahora la infiltración ha sido exitosa. Sakura dijo primero tenemos que encontrar a Sai. Él está por aquí. Yamato dijo que pasa con Sasuke. Sakura preguntó hacemos la misión primero y, si podemos, lo atrapamos si podemos. Yamato dijo voy por la carpeta. Dijo Naruto y Yamato asintió. Naruto a Naruto le tomó un tiempo encontrar una habitación que pareciera importante. Después de caminar y revisar varias habitaciones, todo lo que encontró fue sangre de experimentos fallidos. Encontró un archivo de alguien llamado Karin Uzumaki y después de leerlo, lo selló y destruyó todas las muestras de ADN que Orochimaru había obtenido de ella. Ya no podía permitir que Orochimaru experimentara con un compañero Uzumaki, así que sabía que lo que hacía era lo mejor. Sintió un temblor y notó que era el golpe mejorado con chakra de Sakura el que provocaba la vibración. Se dio cuenta de que Yamato y Sai también estaban con ella, pero también Kabuto. ¿No sabe que se supone que debemos mantener un perfil bajo? Orochimaru debe haber sentido la vibración de ese golpe. Pensó Naruto salió de la habitación en la que se encontraba y recorrió sigilosamente el escondite un poco más, hasta que sintió cierta firma de chakra en una habitación. Entrecerró los ojos y se transformó en un insecto, voló por el ojo de la cerradura y se sentó en la pared. Miró a la persona y honestamente no se sorprendió al verlo con la carpeta que buscaba escribiendo lo que parecía ser un libro de bingo. Estaba mirando al único Kabuto Jacuzzi. Escuchó a Kabuto hablar y descubrió que había enviado un clon de sangre para encargarse de Sakura y Yamato. Kabuto estaba enviando constantes pulsos de chakra para ver si alguien entraba a la habitación, pero Naruto descubrió su patrón y encontró un agujero en el pulso de chakra que dejaría salir, así que logró acercarse sigilosamente a Kabuto y rápidamente noquearlo. Cogió la carpeta y lo que contenía casi le hizo liberar todo su chakra y enloquecer. En la carpeta, había fotos de Ambu que trabajaban directamente bajo Tsunade y Kabuto estaba haciendo un libro de bingo con sus caras y tipos de máscaras allí. Quemó el libro de bingo de Kabuto que estaba haciendo y abandonó el área cuando escuchó una explosión que sacudió toda la base. Usó el Shunshin y se acercó al chakra de Sakura y sintió el chakra de sus antiguos compañeros de equipo también. Sitio de explosión. Bueno, Naruto. Tú también viniste aquí. Sasuke dijo parece tan... Naruto dijo supongo que Kakashi está aquí. Sasuke dijo desafortunadamente, Kakashi no pudo asistir. Estoy aquí en su lugar. El equipo Kakashi ha venido para escoltarte de regreso a la hoja. Yamato dijo en serio. ¿Escoltarlo de regreso a la hoja? ¿Eso es lo mejor que se te ocurre? Naruto preguntó equipo Kakashi. Dijo Sasuke mirando a Sai quien sacó su tanto. Lo sabía. Sai, no. Sakura dijo entonces ese tipo es mi reemplazo. Pensé que el equipo ya tenía un debilucho. Estaba diciendo algo sobre proteger el vínculo entre Naruto y yo. Sasuke dijo créame. Su tiempo en este equipo es limitado. En cuanto al vínculo entre nosotros, eso se acabó. Naruto dijo no sé mucho sobre ti, Sasuke, pero sé que Sakura arriesgaría casi todo por ti. No quiere perder su conexión contigo. Haría cualquier cosa para proteger esos vínculos. En un momento estoy estoy seguro de que Naruto sintió lo mismo. Todavía no lo entiendo tan claramente, pero tú, Sasuke, debes entenderlo. Sai dijo tienes razón. Lo entendí. Es por eso que los corté. Verás, ahora tengo un vínculo diferente. Entre mi hermano mayor y yo, es el vínculo del odio. Tener demasiados vínculos en este mundo solo conducirá a te extravías. Debilita la ambición. Te distrae de lo que realmente importa. Sasuke dijo déjame preguntarte esto. Si así es como te sentiste, Sasuke. Entonces, ¿por qué no me mataste ese día? Te di una oportunidad clara para el tiro mortal. ¿Por qué no lo tomaste? Naruto preguntó la razón es simple. No es que no pudiera romper nuestro vínculo, Naruto. Simplemente estaba haciendo lo que mi hermano mayor había hecho antes que yo. No era más que una estrategia para ganar poder. Ese día cuando te dejé allí. Solo te perdoné la vida por capricho. Nada más. Sasuke dijo y apareció junto a Naruto. Es rápido. Pensamiento Yamato como él hizo eso. Pensamiento Sakura así que todavía no lo has desbloqueado. Es una pena. Nunca estarás al nivel de Itachi. Nunca alcanzarás tu objetivo en la vida. Naruto dijo es curioso. ¿No fuiste tú quien siempre soñó con convertirte en Okage? Todo el tiempo que pasaste persiguiéndome, lo habrías empleado mejor entrenando. ¿No estás de acuerdo, Naruto? Sasuke preguntó. Es cierto que siempre soñé con convertirme en Okage. Sin embargo, no pasé mi tiempo preocupándome por perseguirte desde que te fuiste. Pasé mi tiempo entrenando, haciéndome más fuerte y más sabio. Similar a lo que has estado haciendo. ¿No es así, Sasuke? Naruto preguntó. Eso es lindo. Esta vez mi capricho me dice que termina lo que comencé. Dijo Sasuke mientras sacaba su espada e intentaba apuñalar a Naruto, pero fue detenido por otro Naruto que lo agarró de la muñeca mientras tenía un kunai listo para apuñalar a Sasuke. Naruto es aún más rápido. Ni siquiera lo vi crear un clon ni usar ningún chakra. Pensamiento Yamato ese bloque que seleccionaste era el correcto. Sasuke dijo y activó su Sharingan. Está bien. Yamato dijo e hizo una señal con la mano enviando madera a Sasuke, quien respondió. Arroyo Chidori Sasuke dejó escapar una ola de relámpagos a su alrededor y envió al clon de Naruto volando hacia atrás destruyéndolo. Naruto no se vio afectado ya que inconscientemente canalizó chakra del viento alrededor de su cuerpo. El jutsu de madera de Yamato fue destruido. Sakura canalizó chakra en su mano y salió corriendo hacia Sasuke. Sasuke preparó su espada y fue a cortar a Sakura por la mitad, pero Yamato saltó frente a ella e intentó detener la espada de Sasuke con un kunai. Para su sorpresa, el kunai no fue efectivo ya que atravesó la espada y Sasuke logró apuñalarlo en el hombro mientras canalizaba chakra del rayo a través de su espada. Capitán Yamato. Sakura dijo el bloqueo que elegiste fue el incorrecto. Mi espada serpiente es algo especial. Es imposible de bloquear. Sasuke dijo mi cuerpo se está entumeciendo. Está pasando el Chidori a través de su espada. Afila la hoja al máximo y paraliza mientras corta. Pensó Yamato y Sasuke luego miró a Naruto a los ojos. El paisaje mental de Naruto ¿por qué no podía simplemente encargarme del mocoso Uchiha? Sabes que podría matarlo fácilmente. ¿Por qué no usar mi poder? Las nueve colas preguntaron mientras una forma burbujeante de la cabeza de nueve colas se formaba frente a Naruto. No es necesario. Además, está a punto de entrar en mi paisaje mental. Está entrando en mi dominio. Naruto dijo ya veo. Lo miraste a los ojos a propósito. Estás jugando un juego peligroso con el mocoso Uchiha. Las nueve colas dijeron lo sé, pero su hermano y Shisui también me enseñaron un par de cosas sobre el Sharingan. Solo Shisui tenía el poder de controlar la mente de alguien. Sasuke no tiene ese lujo. Pensé que era hora de jugar un poco más. Juegos mentales con él. Dijo Naruto y las nueve colas sonrieron. Así que de aquí proviene ese poder del Valle del Fin. Interesante. Nunca hubiera imaginado que tenías esto dentro de ti. Sasuke dijo mientras aparecía. El hecho de que puedas verme dentro de Naruto es impresionante, muchacho. Es ese repugnante Sharingan. El verdadero poder detrás de tu clan maldito. Las nueve colas dijeron supongo que esta no es la primera vez que ves el Sharingan. Entonces, ¿tú eres el de nueve colas, eh? Sasuke preguntó con tu destreza visual y un chakra más siniestro que el mío, eres la viva imagen de Madara Uchiha de los viejos tiempos. Las nueve colas dijeron y Sasuke simplemente aplastó las nueve colas tratando de reprimirlo. Nunca he oído hablar de él. ¿Se supone que me debe importar? Sasuke preguntó ¿De verdad crees que eres lo suficientemente fuerte como para reprimirme? Tienes agallas, mocoso, pero has pasado por alto una cosa. Dijo el nueve colas mientras se formaba nuevamente. ¿Qué es eso? Sasuke preguntó ¿Estás en mi mente? Yo controlo lo que sucede aquí. Este es mi dominio y te atraí aquí a propósito. Dijo Naruto con un toque de voz. Puedo manejar cualquier cosa que me arrojes. Sasuke dijo entonces pongamos eso a prueba, ¿vale? Hermanito tonto. Dijo Naruto mientras su voz cambiaba a la de Itachi y los ojos de Sasuke se abrieron como platos. No puede ser. Susurró Sasuke ya te lo dije. Este es mi dominio y controlo todo lo que sucede aquí. Eres impotente contra mí. ¿Sabes por qué? Preguntó Naruto ya que ahora se veía exactamente como Itachi y todavía tenía la voz de Itachi. El niño sabe todos los botones correctos que debe presionar. El pensamiento de nueve colas no tiene suficiente odio en tu corazón. No pudiste matar a tu mejor amigo. Naruto dijo cállate. Lo perdoné por capricho. Sasuke dijo ambos sabemos que eso no es cierto. En todo caso, él te combatió ese día. Tú y yo sabemos que podría haberte matado o haberte llevado de regreso a Konoha si no hubiera querido hacerte daño grave. Naruto dijo callarse la boca. Sasuke gritó y fue a golpearlo con un Shidori, pero lo atravesó. Chico tonto. Yo controlo todo aquí. Tus jutsus no funcionarán. Tu Sharingan ni siquiera puede predecir desde dónde voy a atacar. Eres impotente. Dijo Naruto mientras agarraba a Sasuke por el cuello y lo estrellaba contra la pared. ¿Esto te recuerda el día que vine a capturar a Naruto? Eras débil entonces y lo eres ahora. Naruto dijo cómo está haciendo esto. Pensó Sasuke. Un Uchiha débil es un Uchiha muerto. Es por eso que pude matar al clan tan fácilmente. Todos eran débiles. Al igual que tú. Correr hacia Orochimaru en busca de poder es una bocetada a todos los Uchiha que han vivido antes que tú. Vete. Dijo Naruto y sacó a Sasuke de su mente. Buen método de tortura. Estoy impresionado. Las nueve colas dijeron gracias. Te veré más tarde. Dijo Naruto y le tendió un puño a las nueve colas. Sal de mi cara. Las nueve colas dijeron y sacaron a Naruto de su propia mente. Mundo real Naruto. Sakura dijo qué pasó. ¿Qué hizo? Yamato preguntó él no hizo nada. Entonces, Sasuke. ¿Estás listo para una pelea? ¿O quieres esperar hasta que pelee con alguien primero y no esté al 100%? Preguntó Naruto mientras Sasuke saltaba hacia el acantilado y levantaba su mano en el aire, pero fue agarrada. No me molestaría con ese jutsu. Sé inteligente ahora. Orochimaru dijo déjalo ir. Sasuke dijo ahora. Ahora. No te lo voy a decir otra vez. Cuida tu tono con el señor Orochimaru. Kabuto dijo mientras aparecía. Dame una razón para parar. Sasuke dijo. ¿Recuerdas que los Akatsuki están en movimiento ahora, no? Queremos que la buena gente de la aldea de la hoja se deshaga de ellos por nosotros. Tantos como sea posible. Si los otros Akatsuki intercieren, entonces podrías no obtendrás tu preciosa venganza. Kabuto dijo esa es una excusa lamentable. Sasuke dijo. Pero si mejora tus posibilidades aunque sea en un pequeño porcentaje, entonces vale la pena, ¿de acuerdo? Kabuto preguntó y Sasuke relajó su mano haciendo que Orochimaru soltara su agarre. Nos vamos. Dijo Orochimaru y se incendiaron. H.M. Te veré la próxima vez, Sasuke. Pensó Naruto. ¿Por qué no lo detuviste, Naruto? Estaba justo ahí. Sakura dijo llorando porque él no es una prioridad en esta misión. Hicimos lo que teníamos que hacer. Lo que me recuerda. Sai. Naruto dijo sí, Naruto. Dijo Sai con su habitual sonrisa falsa que pronto desapareció y fue reemplazada por una mirada de sorpresa. Naruto. Sakura dijo ¿cuál es tu problema? Yamato preguntó me dieron otra misión además de esta. Si Sai iba a mostrar algún signo de traición en esta misión, entonces me ordenaron matarlo. Lo que contenía esa carpeta es un excelente ejemplo de traición a la aldea de la hoja. Cabó su propia tumba y le di una advertencia al comienzo de la misión. Dijo Naruto y quitó su mano del pecho de Sai y luego vio como el cuerpo sin vida caía al suelo. Estaba tratando de cambiar. No tenías que hacer eso. Sakura dijo estaba cumpliendo órdenes de misión. Naruto dijo no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Selle el cuerpo y salgamos. Yamato dijo oficina de Leaz Village Okage ya veo. Dijo Tsunade mientras le acababan de contar sobre la misión. ¿Eso es todo, señora Tsunade? Sakura preguntó sí. Naruto, quédate atrás. Yamato y Sakura pueden irse. Tsunade dijo sí, señora. Sakura dijo y se fue con Yamato. Luego Tsunade despidió a Suambu para poder sellar la habitación. ¿En qué diablos estabas pensando? Dejar salir voluntariamente las nueve colas. ¿Estás loco? Tsunade preguntó estaba pensando que debería igualar el campo de batalla. Sabía que necesitaba cuatro colas para enfrentar a Orochimaru y las nueve colas se ofrecieron. Hicimos un trato y luego él cumplió con su parte del trato. Nadie más que Orochimaru resultó herido cuando sucedió. Naruto dijo aún así, eso es algo bastante peligroso, Naruto. ¿No ves de dónde vengo? Tsunade preguntó lo hago. Lo entiendo, pero no volveré a hacer eso. Seguiré haciéndome más fuerte y luego, cuando esté listo, aprenderé completamente a controlar el chakra de las nueve colas. Naruto dijo tendré a Jiraiya contigo cuando lo hagas. Tsunade dijo no creo que pero Visage pueda ayudar mucho. Naruto dijo ¿por qué dices eso? Tsunade preguntó creo que tendré que luchar contra las nueve colas por su chakra. No parece del tipo que voluntariamente me da control total sobre él. Naruto dijo cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Ahora, ¿qué pasó con Sasuke? Tsunade preguntó bueno, él sabe que ya no debe entrar en mi cabeza. Naruto dijo ¿qué quieres decir? Tsunade preguntó en pocas palabras. Jugué juegos mentales con él. Dijo Naruto y luego describió lo que pasó exactamente con Sasuke. Esa es una historia realmente interesante. Shizune dijo lo sé. Ahora, ven conmigo. Tsunade dijo ¿para qué? Pensé que no estaba en problemas. Naruto dijo no lo eres. Es hora de tu evaluación cerebral habitual. Especialmente contigo y Yamato enciernes en la misión. Tsunade dijo oh, sí. Me olvidé de eso. En mi defensa con Yamato, él estaba siendo un líder injusto. Quiero decir, Sai me amenaza y cuando digo algo me meto en problemas. Eso no es justo y lo sabes. Naruto dijo hablaré con Yamato. Tsunade dijo hospital entonces, ¿cuál es el estado, Inoichi? ¿Tendrá que ser marginado o qué? Tsunade preguntó después de la evaluación de Naruto. Mi conclusión es la misma que la tuya. Aún puede ser enviado a misiones, pero toda la ira que había reprimido cuando era niño está saliendo a la superficie. Siempre y cuando pueda controlar su ira y no actuar imprudentemente. Durante las misiones, entonces él tiene claro mi lado. Le recomiendo que saque su ira rápidamente para reducir los efectos del chakra de las nueve colas. Sabemos que reacciona a su ira. Quiero comprobarlo nuevamente en unas semanas. Me parece fascinante que tenga la capacidad de controlar lo que sucede en su mente. Básicamente, puede controlarme si quiere mientras hago mis paseos mentales. Inoichi dijo que pasa si es solo algo que nosotros, los Hinchuriki, podemos hacer. Naruto preguntó ¿qué quieres decir? Inoichi preguntó ¿qué pasa si, dado que tenemos bestias con cola dentro de nosotros, tenemos la capacidad de manipular cómo se ve nuestra mente? Sé que la mía parece una alcantarilla, pero ¿y si pudiera cambiarla por otra cosa? Quiero decir, ya te dije que... Lo hice con Sasuke cuando intentó invadir mi mente. Inutilicé su Sharingan y su chakra mientras él estaba en mi mente. No pudo poner una mano sobre mí, pero pude destruirlo por completo. Naruto dijo ¿es eso posible? Tsunade le preguntó a Inoichi. No estoy 100% seguro, pero podría serlo. Tienes que comunicarte de alguna manera con la bestia con cola en algún momento de tu vida, así que es posible. La cuestión es que cuando entro en tu mente, nunca veo las 9 colas. Inoichi dijo eso es porque no te lo permito. Si quieres, la próxima vez te llevaré a su jaula. Naruto ofreció ¿qué quieres decir con que no me permites ver las 9 colas? Inoichi preguntó ¿es justo lo que dije? No te permito verlo. No eres el primer miembro del clan Yamanaka que pasa por mi mente. Danzo solía tener un agente raíz que es del clan Yamanaka. Intentó entrar en mi dirigí una vez y planté información falsa, pero de alguna manera logré verlo hacerlo y cada vez que intentaba plantar cosas falsas, yo entraba en mi mente y lo anulaba con mi chakra denso y las eliminaba. Naruto dijo ¿puedes destruir recuerdos? Inoichi preguntó atónito. Solo recuerdos falsos. Solía ser capaz de hacerlo cuando estaba en mi paisaje mental, pero ahora es como si mi cerebro de alguna manera hubiera recordado la sensación de un recuerdo falso implantado que automáticamente los elimina de mi memoria. No lo hago. Sé como, pero es verdad. Naruto dijo entonces, Ino estaba diciendo la verdad sobre que salía mucho contigo antes de que te fueras de viaje. Ella regresaba a casa muy tarde por la noche. Inoichi dijo si, ella estaba conmigo. Naruto dijo haciendo que. Inoichi preguntó ella me estaba enseñando como socializar y darme una mejor comprensión sobre como hablar con las chicas. Nunca tuve ninguna interacción con personas fuera de los Ichirakus y el anciano mientras crecía, así que nunca aprendí estas cosas y ella me llevó a un lado. Después de los exámenes de Chunin y me ofrecía ayudar después de que, ella notó lo incómodo que era socialmente. Naruto dijo entonces, si lo único que estaba haciendo era ayudarte, ¿por qué ha estado hablando de ti sin parar? Inoichi preguntó ella es mi novia. Empezamos a salir unas semanas después de los exámenes Chunin y la invasión. Nadie lo sabe excepto tú, Shizune y Tsunade. Lo mantendremos en secreto. Naruto dijo como no pudiste contarle a Sakura sobre esto. Tsunade preguntó porque es molesta y realmente no quiero lidiar con ella constantemente haciéndome preguntas. Naruto dijo no me importa que salgas con mi hija, pero crees que es prudente, dado tu estatus, que sea un secreto de rango ese. Inoichi preguntó ella ya lo sabe. Se lo dije un mes antes de irme. Ella estaba de acuerdo y realmente no le importaba. Dijo Naruto encogiéndose de hombros. ¿Le contaste un secreto de rango ese sin la autorización adecuada? Inoichi preguntó el secreto es sobre mi, así que puedo contárselo a quien quiera. Se lo conté en mi apartamento, pero solo después de activar una barrera de privacidad que le robé al anciano. Ningún sonido entró ni salió del apartamento. Naruto dijo ¿Por qué necesitarías una barrera de privacidad en tu propio apartamento? Tsunade preguntó soy un sensor. Danzo tenía a sus agentes raíz espiándome hasta que me fui. Nunca entraron al departamento porque mi casa está llena de trampas explosivas y nunca sabes qué te pasarás si das el paso equivocado. Naruto dijo hiciste que Ino entrara en tu casa que tiene trampas explosivas. Inoichi preguntó le enseñé cómo moverse en mi apartamento. Ella sabe dónde está todo y qué no tocar ni mover. Naruto dijo todo está fijado en lo que necesitamos. Ahora, solo tenemos que descubrir cómo deshacernos de toda esa ira. Tsunade dijo está el pervertido Saje aquí. Naruto preguntó sí. Solo estará aquí por dos días más. ¿Por qué? Tsunade preguntó por qué él me va a ayudar con mi vida. Quiero reservar el estadio de examen Chunin mañana para una pelea con Pero Visaje. Naruto dijo bueno, cuenta conmigo. Jiraiya dijo mientras entraba por la ventana. ¿Está seguro? Tsunade preguntó claro. Será divertido. Quiero ver qué tan lejos ha llegado. Incluso puedes usar el chakra de las nueve colas si quieres. Jiraiya dijo no. No quiero usar el chakra de las nueve colas. Naruto dijo ¿por qué no? Jiraiya preguntó por qué eso significa que estoy cediendo a mi vida. Entiendo que mi papá colocó las nueve colas dentro de mí para usar y eventualmente dominar su chakra, pero no mejoraré si tengo que confiar en el chakra de las nueve colas. Todo el tiempo. No conoceré mis límites si tengo que usar el chakra de las nueve colas para igualar el campo de juego. Naruto dijo te veré mañana en el estadio de examen Shunin. Trae a tu hijo de primer nivel. Jiraiya dijo seriamente lo haré. Naruto respondió y desapareció. ¿Esto realmente va a suceder? Ha pasado bastante tiempo desde que te vimos en acción, Lord Jiraiya. Inoichi dijo quiere una pelea seria para probar dónde está. También quiero ver qué tan bueno es sin el chakra de las nueve colas. Jiraiya dijo a quién debería invitar. ¿O es un evento privado? Tsunade preguntó invita a Anko, a todo el novato nueve y a los líderes de su equipo sensei, pero no les digas para qué sirve. No creo que Naruto le haya dicho a nadie más que está aquí. Nadie más puede ser invitado. Jiraiya dijo puedo hacer eso. Te veré mañana. ¿Quieres que sea un dos contra dos? ¿Tú y yo contra Naruto y Sakura? Tsunade preguntó no. A Naruto no le gusta pelear con Sakura y me sorprende que no lo hayas notado. Jiraiya dijo por qué no le gusta pelear con ella. Tsunade preguntó por qué ella simplemente destruye todo a su paso. Durante su pelea con Kakashi, Naruto lo tuvo contra las cuerdas unas cuantas veces, pero Sakura entró y destruyó todos sus clones de sombra con esa extraña fuerza que le enseñaste, arrojándolo fuera de su camino. Juego. No se podía decir, pero él se estaba frustrando con ella. Kakashi me dijo que se dio cuenta de esto durante el entrenamiento del equipo que tenían. Se daba cuenta de que Naruto tomaba un buen impulso y Sakura entraba, simplemente arruinaba las cosas y luego intenta reírte. Se dio cuenta de que Naruto estaba visiblemente frustrado con ella y saltaba para esperar hasta que Sakura terminara de destruir todo. Jiraiya dijo entonces no debería poner a prueba a Sakura. Tsunade preguntó deberías, pero necesitas esperar un poco con ella. Enséñala a usar apropiadamente esa extraña fuerza que le enseñaste y luego ponla a prueba. Jiraiya dijo yo haré eso. Tsunade dijo bien. Ahora me voy a investigar un poco. Dijo Jiraiya con una risita pervertida y sangre goteando de su nariz. Nunca cambiarás. Tsunade dijo y lo golpeó fuera de la ventana. Por claro que no lo haré. Jiraiya gritó volando por el aire. Día siguiente alguien sabe por qué estamos aquí. Tenten preguntó no lo sé. Lady Okage solo dijo que todos nuestros equipos fueron invitados aquí por algo. Kurenai dijo será mejor que sea bueno. No me gusta levantarme temprano en mis días libres. Kiba dijo debemos tener paciencia, Kiba. ¿Por qué? Porque si el Okage solo nos ha dicho que vayamos entonces debe ser un evento privado. Shino dijo Kakashi sensei, ¿sabes por qué estamos aquí hoy? Sakura preguntó no. Esto es algo sobre lo que también me mantuvieron en la oscuridad. Kakashi dijo oye, Sakura. ¿No eres la aprendiz de Lady Tsunade? ¿Cómo es que no sabes lo que está pasando? Inno preguntó supongo que fue algo de último minuto. Sakura dijo au hombre. Lástima que Naruto no esté aquí. Creo que se perderá algo grandioso. ¿Qué pasa si el resto de nosotros obtenemos un ascenso como Honin? Shohi preguntó dudo que sea eso. No tendríamos que venir al estadio de exámenes Chunin para una promoción Honin. Se hace en la cámara del consejo o en la oficina del Okage. Shikamaru dijo cuando regresará Naruto. Pensé que se suponía que solo estaría fuera por dos años y medio. Anko preguntó ha vuelto. Ya he estado en dos misiones con él. Debe haber sido enviado fuera de la aldea con el maestro Hiraiya. Sakura dijo ha vuelto y ni siquiera me lo dijo. Inno pensó cabreada. Cuando regresó. Inata preguntó en voz baja. Hace aproximadamente un mes. Ha estado en misiones sin parar desde que llegó aquí. Sakura dijo en qué misiones estabas. Anko preguntó misiones de clasificación S. Sakura dijo Lady Tsunade envió a un genin a misiones de rango 2S. Kurenai dijo él no es un genin. Fue ascendido a Chunin antes de irse. Sakura dijo entonces, ¿qué tan bueno es él exactamente? Asuma preguntó no lo sé. En nuestras misiones nunca lo he visto pelear realmente. Siempre estuvimos separados de alguna manera, pero si me preguntas, él todavía pelea igual. Sakura dijo entonces debe haber estado bromeando en ese viaje de entrenamiento. Mira, el maestro Hiraiya debería haberme tomado como su aprendiz. Lo habría hecho mucho mejor durante el entrenamiento. Kiba dijo Naruto no te ganó durante los exámenes de Chunin. Neji preguntó callarse la boca. Kiba dijo SHHH. Lady Tsunade está a punto de hablar. Sakura dijo está antecaje bienvenidos a todos al estadio de exámenes Chunin. Estoy seguro de que todos se estarán preguntando por qué están aquí. Puedo asegurarles que esto es algo que todos querrían ver. Esto es solo un evento privado y todos los que están aquí fueron invitados personalmente por mí mismo. Tsunade dijo Lady Tsunade. ¿Cuál es la ocasión? Kurenai preguntó estamos aquí para una evaluación de uno de nuestros shinobi. El que realiza el examen es Hiraiya, el legendario Shani. Dijo Tsunade y Hiraiya apareció en el estadio haciendo su habitual baile idiota y luego puso una mirada seria en su rostro. Soportes esto realmente es algo que nos gustaría ver. Kakashi dijo por qué. Es simplemente el autoproclamado pervertido número uno del mundo. Sakura dijo puede que Lord Hiraiya sea un pervertido, pero es sin duda el ninja más fuerte de Konoha hasta el día de hoy. Kakashi dijo hablas en serio. ¿La señora Tsunade no puede vencerlo? Quiero decir, lo hace todo el tiempo. Tenten preguntó no. Hiraiya simplemente le permite hacerlo. Ambos saben que si se trata de una pelea seria, Hiraiya ganaría. Kakashi dijo entonces, ¿por qué deberíamos querer ver esto si él va a ganar? Sakura preguntó por qué la última vez que alguien vio a Hiraiya pelear antes que Naruto cuando presenció una batalla entre los tres Sanin legendarios fue cuando Hiraiya decidió probar el cuarto Okage. Kakashi dijo Naruto realmente vio a los tres legendarios Sanin en un solo lugar y fue testigo de una pelea total entre ellos y sobrevivió. Shikamaru preguntó si. Yo también estuve allí y si no fuera por él, Lady Tsunade y yo estaríamos muertos. Tsunade no ha entrenado realmente desde la segunda guerra Shinobi, por lo que sus habilidades estaban oxidadas y Naruto la salvó de que Kabuto la matara. Naruto casi mata a Kabuto durante esa pelea también. Kabuto se salvó de la muerte porque era un ninja médico y se curó a sí mismo del daño que recibió de un Rasengan a quemarropa. Shizune dijo wow. El niño ya ha visto algo que la gente mataría por ver. Anko dijo la pregunta aún permanece. ¿Contra quién está luchando el maestro Hiraiya? Kurenai preguntó creo que todos deberíamos saber contra quién está peleando. Parece que Inata lo ha descubierto. Dijo Kakashi señalando a Inata quien se desmayó. Él está aquí. Pensamiento y no supongo que es hora de ver cuánto ha crecido el pequeño Naruto. Anko dijo zona de combate donde está el mocoso. Él pidió esto. Tsunade dijo y luego apareció un rayo y luego Naruto estaba allí. Bonita entrada, mocoso. Hiraiya dijo es mejor que un estúpido baile de sapo. Naruto dijo mi baile no es estúpido. Hiraiya gritó si, lo es. Naruto gritó en respuesta a ambos Kades. Tsunade gritó y los golpeó a ambos en la cabeza. Oh. ¿Por qué me pegaste? Él empezó. Hiraiya dijo oh, cállate. Ambos sabemos que eso no dolió. Dijo Tsunade y ambos saltaron como nuevos. ¿Estás listo para esto? Hiraiya preguntó seriamente. Si no lo fuera, no te habría desafiado. Dijo Naruto y ambos se pusieron en sus posiciones. Soportes esa postura. Kakashi dijo y guardó su libro. Kakashi. ¿No es así? Asuma preguntó si, lo es. Han pasado años desde que lo vi. Kakashi dijo que postura es esa, Gui-sensei. Rogue le preguntó eso se conoce como la postura estilo Taijutsu del guepardo. Chico dijo pensé que el consejo consideró ilegal esa postura. Anko dijo no lo fue. Estaba encerrado porque la postura es extremadamente difícil de aprender. Se basa en movimientos rápidos, golpes precisos, movimientos elegantes y una buena defensa. No se consideró ilegal, simplemente se declaró imposible de usar ya que nadie, aparte del cuarto ocaje y otra persona, solo pudo usar el estilo a la perfección y era casi imposible descifrarlo. Chico dijo entonces, ¿cómo lo sabe ese idiota? Kiba preguntó por qué ha estado en la bóveda de Kage. Hizo una apuesta con Tsunade y ella perdió. Shizune dijo es tan atractivo. Sabía que había tomado la decisión correcta al decir que sí cuando me pidió que fuera su novia. Ino pensó y se sonrojó. ¿No pudiste aprender ese estilo, Gui-sensei? Tenten preguntó ya lo intenté hace unos años y no pude pasar las primeras cuatro posturas. Me haría tropezar con mis propios pies, así que no tuve más remedio que aceptar la derrota. Podría Gui dijo entonces seré la próxima persona después de Naruto en aprender ese estilo. Rogue le dijo le, peleas igual que Gui-sensei. Es imposible que aprendas ese estilo. Neji dijo muy bien, cállate. Están a punto de empezar. Anko dijo zona de combate ¿están ambos listos? Tsunade preguntó si. Dijeron Naruto y Hiraiya al unísono. Comenzar. Tsunade dijo que se alejó de un salto. Tan pronto como Tsunade se fue, Naruto y Hiraiya corrieron hacia adelante y se encontraron en el medio con sus antebrazos chocando entre sí. Hiraiya sonrió y luego se convirtió en humo, revelando que era un clon de una sombra y Naruto fue golpeado por detrás. Naruto también se convirtió en humo y Hiraiya rápidamente se dio la vuelta para bloquear un golpe de Naruto, pero recibió una patada en el estómago por lo que saltó hacia atrás. Soportes vaya. Tenten dijo eso no fue nada. Solo están calentando. Chico dijo ese fue el calentamiento. Kiba dijo fue. Kakashi dijo au, el pequeño Naruto ha crecido. Anko dijo zona de combate ¿terminaste con el calentamiento? Naruto preguntó claro que soy yo. Hiraiya dijo y nosotros a través de rápidas señales con las manos. Estilo de fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Hiraiya escupió una enorme bola de fuego y la envió directamente a Naruto, quien respondió rápidamente usando el jutsu de pared de agua. Los jutsus chocaron y crearon una enorme nube de vapor. Naruto saltó al vapor y sintió donde estaba Hiraiya antes de que comenzaran una feroz batalla de Taijutsu y Ninjutsu. Aquellos que miraban solo vieron fuego, agua, tierra y relámpagos saliendo del interior de la nube de vapor y fue intenso. Soportes maldita sea. No puedo ver. Inata o Neji, ¿qué está pasando allí? Ino preguntó es asombroso. Neji respondió que puedes ver. Tenten preguntó Naruto está perdiendo, pero es como si estuviera aprendiendo mientras pelea. Lo golpean varias veces, pero luego, después de pasar a la ofensiva, su defensa es casi perfecta. Nunca he oído hablar de alguien que pueda mejorar mientras pelea. Neji dijo es porque no aprende de la manera normal como todos los demás. Es por eso que fracasó tantas veces en la academia. Anko dijo falló porque no pudo hacer un clon simple. Kiba dijo riendo. No, falló porque el sistema le falló. Naruto tenía demasiado chakra y es demasiado denso para poder hacer un clon simple. Los maestros lo sabían y no hicieron nada para ayudar. No aprende leyendo algo como el resto de ustedes puede. Él realmente tiene que hacerlo para aprender. Es como sus clones de sombras. Ninguno de ustedes podrá crear la cantidad de clones de sombras que él puede. Es un kinjutsu de rango a que requiere una enorme cantidad de chakra. Anko dijo, oh, sí. Apuesto a que puedo ganar más que él. Kiba dijo morirías si intentaras hacer más de uno. Todos tus niveles de chakra combinados ni siquiera se acercan a los de Naruto. Él tiene la mayor cantidad de chakra de la aldea. Kakashi dijo pero apenas podía hacer bien ningún jutsu. Kiba dijo eso es porque con su cantidad de chakra no tendrá un control perfecto o casi perfecto como el resto de ustedes. Anko dijo cuántos clones puede hacer. Tenten preguntó Naruto puede crear miles de clones de sombras cuando está exhausto. Nunca he visto cuántos podría crear cuando está 100% sano. Kakashi dijo como, que va. Kiba dijo es verdad. Durante la invasión de Orochimaru durante los exámenes Chunin, Sasuke me dijo que Naruto creó 2000 clones durante su pelea con Gaara. Sakura dijo hablas en serio. Neji preguntó habla en serio. Lo he visto yo mismo. Le pedí a Naruto un entrenamiento una vez antes de irse y creó miles de clones de sombras y ni siquiera parecía cansado después de hacerlo. Hino dijo ¿Por qué no entrenaste conmigo? Sakura preguntó seamos honestos, Sakura. Antes de que Naruto se fuera a pesar de ser como era, todavía era uno de los genin más fuertes de nuestra clase de graduación. Es hoy fue la única persona que pude encontrar. Hino dijo zona de combate me sorprende que puedas pararte, Naruto. Pensé que ya te habrías rendido. Dijo Hiraiya mientras el humo se disipaba y tenía algunos cortes, pero no era nada importante. Tendrás que noquearme o matarme. Dijo Naruto mientras estaba cubierto de cortes y moretones y su ropa estaba rota. ¿Tienes agallas, chico? Eso no será suficiente para vencerme. Hiraiya dijo lo sé. Dijo Naruto y rápidamente hizo señales con las manos. Estilo de agua. Jutsu de dragón de agua ahora, todos esperaban un dragón gigante hecho de agua, pero lo que obtuvieron fue un dragón gigantesco hecho de hielo que era más rápido que el Jutsu del dragón de agua y Hiraiya rápidamente usó su gizzo de aguja para protegerse. El Jutsu golpeó y, aunque Hiraiya no sufrió ningún daño, fue enviado volando de regreso a la pared. Naruto no se rindió y corrió hacia Hiraiya con una fina capa de relámpago alrededor de su mano. Hiraiya lo vio venir y saltó fuera del camino una vez que vio a Naruto deslizar su mano hacia arriba. Imagínese su sorpresa cuando el Jutsu de Naruto atravesó la pared sin dificultad. ¿Qué diablos fue eso? Si estuviera peleando con alguien más, lo cortarían por la mitad ahora mismo. ¿Hiraiya pensó que fue eso? Hiraiya preguntó se llama cortador de relámpagos. Cubro mi mano con una fina capa de chacra de relámpagos y la afilo. Puedo cortar cualquier cosa con ella y usarla de la misma manera que Kakashi usa su Chidori, pero no necesito el Sharingan ya que es no hay visión de túnel con este Jutsu. Naruto dijo eso es ingenioso. Kakashi pensó bien. ¿Ese es el único Jutsu que has creado? Hiraiya preguntó y luego saltó fuera del camino mientras Naruto intentaba golpearlo con su martillo relámpago. No. Este es mi martillo de iluminación. Naruto dijo Dios, chico. ¿Cómo creaste esto tan rápido? Hiraiya preguntó mi Jutsu favorito. Naruto dijo ya veo. Entonces, ¿qué pasa con el dragón de hielo? Hiraiya preguntó no lo sé. No he intentado usar mi Keko y Genkai todavía porque aún no tengo la manipulación del viento bajada. Es la primera vez que sucede. Dijo Naruto encogiéndose de hombros. Está usando inconscientemente chakra de viento. Ni siquiera es consciente de eso. Su naturaleza de chakra de viento debe ser realmente fuerte si puede usarlo inconscientemente. Hiraiya pensó y miró a Tsunade quien asintió. Está bien. Hemos estado peleando durante mucho tiempo y tengo una misión por la mañana. No creo que a Tsunade le guste si destruimos por completo el estadio de exámenes Tsuni. Hiraiya dijo y Naruto miró a su alrededor finalmente notando todo el daño. Oh, sí. Supongo que tienes razón. Naruto dijo un último Jutsu. Creo que sabes cuál. Hiraiya dijo si lo hago. Naruto dijo y creó un clon de sombra y lo usó para ayudar a crear un Rasengan. Hiraiya y Naruto corrieron a toda velocidad el uno hacia el otro y chocaron sus Rasengan entre sí. Estaban atrapados en un punto muerto ya que Naruto podía igualar fácilmente la cantidad de chakra que Hiraiya estaba poniendo en su Rasengan. Naruto estaba tan desesperado por ganar que añadió más y más chakra a su Rasengan hasta que se volvió inestable y explotó creando una enorme nube de humo. Soportes Dios. Es como si estuvieran tratando de matarse entre sí. Asuma dijo así es como tienes que luchar contra Naruto. Con su resistencia y reservas de chakra, no importa quién sea, tienes que luchar contra él con todo lo que tienes o de alguna manera encontrará una manera de vencerte. Kakashi dijo ya te ha vencido. Kurenai preguntó no, pero ha estado cerca. Hemos empatado algunas veces y yo he ganado las otras. Progresa a un ritmo rápido. Kakashi dijo crees que alguno de nosotros puede enfrentarlo. Kiba preguntó tal vez le, pero eso es solo si se quita las pesas y abre tantas puertas como pueda. Aún así, perdería. Kakashi dijo como. ¿Viste lo que le le hizo a Gaara durante los exámenes Chunin? No hay manera de que Naruto sobreviviera a eso. Sakura dijo Gaara solo sobrevivió porque estaba cubierto por una capa de arena que recibió la mayor parte del daño. Naruto tiene una tolerancia al dolor extremadamente alta y es por eso que cuando lo golpean fuerte no lo afecta realmente. Se necesita mucho para mantenerlo abajo. Eso y Naruto probablemente pueda luchar durante un par de días seguidos si quisiera con su resistencia y reservas de chakra. Kakashi dijo tiene una alta tolerancia al dolor debido a su infancia. Pensamiento y no mira. El humo se está disipando. Anko dijo zona de combate fiel a la palabra de Anko, el humo se estaba disipando y todos esperaron a ver que pasaba. Tsunade saltó al área de combate para curarlos cada vez que el humo se disipaba. Asuma se impacientó y usó un jutsu de viento para disipar el humo. Una vez que el humo desapareció, Hirai ya estaba parado allí sosteniendo a Naruto con un brazo mientras su otra mano humeaba y tenía marcas de quemaduras. Lo hiciste bien mocoso. Hirai ya pensó ganador. Hirai ya. Tsunade dijo mientras llegaba a la arena. Esa fue una pelea, maestro Hirai ya. Dijo Kakashi acercándose a él. ¿Dónde lo pones? Tsunade preguntó después de esto, lo pondría al mismo nivel que Kakashi. Hirai ya dijo estás bromeando no. Anko preguntó no. Está creciendo a un ritmo increíble. Deberías iniciarlo con su entrenamiento del chakra del viento. Lo usa inconscientemente y debe ser fuerte si puede usarlo sin siquiera intentarlo. Hirai ya dijo y miró su mano. ¿Qué le pasó a tu mano? Tsunade preguntó mientras lo curaba. Su chakra del viento. Es lo que causó la explosión. Tengo suerte de que no fuera mucho o mi mano estaría peor de lo que está. Hirai ya dijo debería ascenderlo. Tsunade susurró no, todavía no. Dale unos meses y estará listo. Hirai ya dijo y no, llévalo al hospital. Estaré allí más tarde para controlarlo. Solo tú puedes entrar a la habitación. No hay médicos. No hay shinobi. No me importa si es alguno de los nueve novatos. Nadie entra. Esa habitación menos yo. Tsunade dijo sí, señora. Hino dijo y agarró a Naruto de manos de Hirai ya y luego comenzó a alejarse. Asegúrate de que no le pase nada a mi hermano pequeño. Anko le susurró a Hino y ella asintió. Kakashi. ¿En qué estás pensando? Tsunade preguntó un método de entrenamiento para un nuevo Jutsu que solo Naruto sería capaz de realizar. Kakashi dijo cuando esté curado podrás entrenarlo. Tsunade dijo por supuesto. Kakashi dijo están todos despedidos. Tsunade dijo hospital te extrañé mucho mientras no estabas. Dijo Hino mientras abrazaba a Naruto quien acababa de despertar. Yo también te extrañé. Lamento no haber venido a verte antes. Me enviaron a misiones consecutivas. Naruto dijo está bien. Debo decir que te has vuelto muy guapo desde que te fuiste. Hino dijo estás diciendo que antes era feo? Preguntó Naruto y ella se rió. No, tonto. Eras lindo en ese entonces. Ahora eres guapo y mucho más fuerte. Hino dijo y le dio un beso. Gracias. Debo decir que eres hermosa. Sabía que te verías diferente cuando regresara, pero no sabía que te volverías tan hermosa. Menos mal que te agarré cuando lo hice. Dijo Naruto haciendo sonrojar a Hino. Gracias, Naruto. Además, si no te has dado cuenta, completé todos los lugares correctos. Hino dijo señalando su cuerpo. Puedo decirlo y me encanta. Naruto dijo tienes algo de músculo. Ya no estás flacucho. Ya sabes. Ahora que has crecido, te ves exactamente como el cuarto okage, solo que con el pelo más corto y marcas de bigotes. Dijo Hino y Naruto activó un sello de privacidad. ¿Lo sabes, no? Naruto preguntó. No es difícil entenderlo. No hay otra rubia en Konoha aparte de Tsunade y ella es demasiado mayor para ser tu madre. Mientras no estabas, estaba mirando la foto que tomaste con Eiri Tsunade, Shizune y el maestro Hiraiya cuando fuiste. Y conseguí que Eiri Tsunade se convirtiera en okage. Miré esa foto y luego la foto del cuarto okage que está en la oficina y sumé dos y dos. Hino dijo no se lo puedes contar a nadie. Es un secreto por una razón. Naruto dijo lo sé. ¿Cuándo te enteraste? Hino preguntó cuando regresé, nunca le presté atención mientras crecía. Naruto dijo alguien más lo sabía. Hino preguntó estoy seguro de que todos los Honin Sensei lo sabían. Los ancianos de la aldea lo saben, el sabio Perbi lo sabe, la abuela Tsunade lo sabe y tú lo sabes. El tercero kage también lo sabía. Naruto dijo así que es un secreto bien guardado. Debe ser un secreto de rango S como tu estatus de Hinchuriki. Bueno, lo del Hinchuriki no es un gran secreto ya que básicamente todo el mundo lo sabe excepto nuestra generación y todos los más jóvenes que nosotros. Hino dijo lo sé. De todos modos, ya sé quien difundió el secreto por la aldea. Aunque no me importa. Ahora dime. ¿Cómo ha sido tu entrenamiento durante los últimos casi tres años? Naruto preguntó bueno, agregué tres Jutsus de clan más a mi colección. Finalmente aprendí el Shunshin. Aprendí que soy del tipo Sensor y también conozco el Jutsu de Palma Mística. Hino dijo bien por ti. Has recorrido un largo camino desde como solías ser. Naruto dijo lo sé. Desearía haberte conocido antes. Tal vez hubiera tenido el mismo impulso que tú para volverme más fuerte. Hino dijo ya todo quedó en el pasado. Al menos te tomaste el tiempo para conocer mi verdadero yo. Dijo Naruto e Hino sonrió. Me alegro de haberlo hecho. Dijo Hino y le dio otro beso. ¿Qué tal tu entrenamiento? Hino preguntó lo creas o no, no me volví tan fuerte hasta después del viaje. El sabio pervertido pasó los dos años completos en el chakra de las nueve colas y gastando mi dinero en burdeles. Tuve que sacarlo de uno diferente cada dos noches. Aprendí Fuinjutsu por mi cuenta y trabajé en mi velocidad y acondicionamiento físico. No obtuve un estilo de Taijutsu adecuado hasta que regresé, así como mi afinidad elemental. Naruto dijo wow. Pero eso no explica cómo creciste tan rápido. Hino dijo use clones de sombras. Cada vez que un clon se disipa, la información se devuelve al original. Así que unos miles de clones se dividieron en grupos trabajando en diferentes Jutsus y estoy en el nivel en el que debería estar después de casi tres años con el sabio pervertido. Naruto dijo wow. Desearía poder entrenar así. Necesito aprender mi afinidad elemental. He estado pensando en agregar algunos Jutsus más a mi colección. Hino dijo canaliza chakra hacia esto. Dijo Naruto mientras abría un trozo de papel. ¿Por qué? Hino preguntó es papel de chakra. Te dirá cuál es tu naturaleza de chakra. Al disparar, el papel se quemará y se convertirá en cenizas. Si es viento, el papel se partirá por la mitad. Con un rayo, el papel se arrugará. Tierra el papel, se desmenuza y gira hacia polvo y por agua el papel se humedecerá. Naruto dijo que Hino hizo lo que dijo y luego el papel se partió en dos. Un lado ardió y el otro se convirtió en polvo. ¿Lo que significa eso? Hino preguntó tierra y fuego. Si hubiera viento, el papel se habría partido en tres pedazos y el tercero se habría hecho trizas. Naruto dijo a un hombre. Eso significa que no podemos entrenar juntos. Desearía tener una de tus naturalezas de chakra. Hino dijo mientras hacía pucheros. Tengo tres y un keke y genkai. Naruto dijo lo sé. Lo que me recuerda. Kakashi podría pedirte ese Jutsu de iluminación que hiciste. Hino dijo cuál. Naruto preguntó aquel en el que casi cortas al maestro Hiraiya por la mitad. Hino dijo oh. Él no puede quedarse con ese. Es mío. Naruto dijo que hay de mí. Hino preguntó con una cara triste. No tienes una afinidad relámpago, Hino. Lo que tienes en realidad es bastante bueno. Tienes una naturaleza de chakra ofensiva y defensiva. Naruto dijo bien. Ahora vamos a hablar de Jutsus todo el día o vamos a recuperar el tiempo perdido. Hino preguntó inclinándose hacia Naruto. La abuela Tsunade está a punto de llegar a la puerta. ¿Qué tal si vienes esta noche si es posible y entonces podemos ponernos al día? Naruto preguntó suena como un plan. Dijo Hino y le dio un beso a Naruto. Luego desactivó el sello de privacidad cuando Tsunade abrió la puerta. Hola abuelita. Naruto dijo necesitamos hablar, Naruto. Tsunade dijo yo no lo hice. Me incriminaron. Dijo Naruto haciendo reír a Hino y suspirar a Tsunade. Lo hiciste, pero no sabes que lo hiciste. Tsunade dijo me gustaría escuchar su evidencia. Dijo Naruto y se cruzó de brazos. Usaste inconscientemente tu naturaleza de chakra del viento durante tu pelea con Hiraiya. Es por eso que pudiste convertir tu dragón en hielo. Tu afinidad debe ser extremadamente poderosa si puedes usarla de esa manera. Debes comenzar a entrenar de inmediato en eso. Kakashi y Yamato te ayudará en tu entrenamiento. Tsunade dijo entiendo a Kakashi, pero ¿cómo me va a ayudar Yamato? Él usa la naturaleza del chakra agua y tierra. Naruto dijo no lo sé. Kakashi me dijo antes de venir aquí que se necesita a Yamato. Tsunade dijo bien. ¿Puedo irme a casa ahora? Naruto preguntó, claro. No tenías que estar aquí exactamente. Solo quería que tú y tu novia tuvieran un tiempo a solas. Tsunade dijo ¿sabes? Hino preguntó seguro que sí y también Inoichi. Tsunade dijo ¿por qué le dirías? Hino gritó relájate. Él está bien con eso. Estaba más preocupado porque no sabía si sabías sobre las nueve colas o no. En realidad, parecía más molesto cuando le dije que has estado en mi departamento y que tiene una trampa explosiva. Naruto dijo ¿por qué estaría más molesto por eso? Hino preguntó digamos que él activó algunas de mis trampas cuando tuvo que venir a mi casa para dar un paseo mental cuando yo era más joven. Por eso ahora todo se hace en el hospital. Naruto dijo ¿o está bien? Entiendo. Hino dijo entonces. Ahora que lo tienes claro, puedes regresar a casa. Tsunade dijo gracias abuelita. Naruto dijo asegúrate de usar protección. Tsunade dijo y se fue. Eso es si ella me deja llegar tan lejos. Naruto murmuró e Hino lo escuchó. Has estado fuera durante casi tres años. Será mejor que creas que vamos a llegar tan lejos. Vámonos. Hino dijo ¿qué tal si nos llevo allí? Naruto dijo agarró a Hino y luego desaparecieron en un remolino de agua. Todo lo que escuchaste fue a Hino riéndose y riéndose durante todo el camino hasta el apartamento de Naruto. Lo que hicieron esa noche fue la primera vez de muchos más que vendrían en el futuro. Capítulo 4. Tuo inmortal. Era una noche fresca y clara con el viento soplando suavemente y la luna a la vista. Se escucharon golpes en las puertas de un templo ahuyentando a los animales que se encontraban cerca. Dentro del templo, fuertes vientos continuaban destruyendo todo y los monjes dentro del templo solo podían mantener la guardia alta. Se podía ver la sombra de un niño y si mirabas de cerca su mano se transformaba en la de una bestia. Las puertas del templo se abrieron y todo lo que se pudo ver fue una mancha roja que saltaba fuera del templo. Allí de pie había una criatura con nueve colas que se parecía a la capa de Naruto cuando accedió a la cuarta cola. Naruto se despertó rápidamente y cuando intentó sentarse notó que tenía un peso extra en su pecho. Miró hacia abajo y vio a su amada novia, Hino, durmiendo sobre su pecho con el pelo por todos lados. Se dio cuenta de que ambos estaban desnudos y luego recordó lo que pasó entre ellos después de que él salió del hospital. La apartó suavemente de él y se dio una ducha antes de ponerse algo de ropa y salir a su balcón. ¿Qué fue eso? Loco. Dijo Naruto, mientras miraba su mano y luego sintió un par de brazos alrededor de su cintura. ¿Qué pasó? Hino preguntó tuve un sueño sobre el chakra de las nueve colas, pero no era yo quien usaba el chakra. El chakra era inestable como si no tuviera una mediana para atravesarlo o controlarlo. Naruto dijo bueno, es solo un sueño. La única persona que puede usar el chakra de las nueve colas eres tú. Hino dijo lo sé, pero por alguna razón creo que fue más que un simple sueño. Naruto dijo te preocupas demasiado. Si lo sientes con tanta fuerza, pregúntale a las nueve colas. Hino dijo tienes razón. Le preguntaré más tarde. Dijo Naruto y le dio un beso. Bien. Ahora necesito ducharme y regresar rápidamente a casa. Sé que Sakura estará aquí pronto para buscarte y necesito reunirme con mi equipo. ¿Ya te duchaste? Hino preguntó si. Tomé uno cuando me desperté hace una hora. Naruto dijo en serio. No escuché la ducha correr como lo haría normalmente. Hino dijo eso es porque realmente estabas durmiendo. Estabas inconsciente. Naruto dijo no es mi culpa. Anoche fuiste un mago total. La mejor noche de mi vida. Hino dijo y le dio un beso. Tú también. Dijo Naruto y ella se rió. Tuve que mejorar mi juego. De todos modos, realmente necesito lavarme. Te veré más tarde, ¿de acuerdo? Hino preguntó está bien, pero la abuela podría enviarme a una misión más tarde. Naruto dijo si ella envía un sapo mensajero. Hino dijo lo haré. Naruto respondió y le dio una palmada en el trasero cuando ella se giró para alejarse. Abajo chico. Hino dijo riendo y regresó a su casa. Naruto. Una voz gritó desde la calle. ¿Eh? Oh. ¿Qué pasa, Sakura? Naruto preguntó Leiditsunade quiere vernos en el hospital. Date prisa y prepárate. Ya voy. Sakura dijo te veré allí. Naruto dijo que no quería que ella descubriera que Hino estaba aquí. ¿Por qué? Sakura preguntó creo que mi leche se echó a perder otra vez. Naruto dijo Uck. Necesitas hacer un mejor trabajo revisando las fechas de vencimiento. Apúrate. Estaré en la habitación de Kakashi-sensei. Sakura dijo y se alejó. ¿Sabes que tendrás que contarle sobre nosotros tarde o temprano, verdad? Hino preguntó lo sé. Pensé que estabas en la ducha. Naruto dijo no. Falta algo en la ducha. ¿Hino dijo qué es eso? Naruto preguntó tú. Hino dijo y lo llevó a la casa. Hospital pensé que teníamos un nuevo miembro del equipo, Sai, ¿verdad? Kakashi preguntó lo hicimos. Sakura dijo bueno, ¿dónde está él? Kakashi preguntó él está muerto. Sakura dijo qué pasó. Kakashi preguntó Naruto lo mató en nuestra última misión. Sakura dijo era un rohotambú de operaciones encubiertas. Danzo lo eligió específicamente. Supongo que Hirai ya tenía razón cuando dijo que Naruto tiene aproximadamente mi nivel. Kakashi pensó por qué lo mataste. Kakashi preguntó le dio información ultra secreta a Orochimaru. Recuperé la carpeta y destruí en qué estaba trabajando Kabuto, pero tenía una segunda misión para eliminar a Sai si mostraba algún signo de traición y esa era una gran señal. Naruto dijo veo. Kakashi dijo Kakashi-sensei, en nuestra última misión nosotros, lo sé. Yamato me contó todo sobre la misión y Sasuke. Dijo Kakashi cortando a Sakura. Nos estamos quedando sin tiempo para llevarlo a casa. A este paso podríamos perderlo para siempre. Naruto podría traerlo de regreso, pero cambió de opinión en general tratando de ayudar a Sasuke en lo que acordamos. Sakura dijo él eligió su camino. No podemos ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Naruto dijo lo sé, pero viste la forma en que ha crecido. No es natural. Tiene que estar usando jutsu prohibido o mejora de drogas. Después de todo, tienen a Kabuto con ellos. Están haciendo todo eso para acelerar su crecimiento. Y podría ser más fuerte que tú ahora, Naruto. Sakura dijo lo dudo. Naruto dijo bueno, si Naruto será quien pelee contra él, entonces supongo que tendrás que volverte aún más fuerte de lo que es ahora. También tendremos que acelerar nuestro crecimiento. Kakashi dijo ¿Cómo podríamos hacer eso? Sakura preguntó estoy seguro de que Naruto sabe cómo hacerlo. He estado hablando con la señora Tsunade sobre un método de entrenamiento específico para Naruto, pero es algo que solo él puede usar. Una vez finalizado este entrenamiento, tu poder superará al mío, Naruto. Kakashi dijo realmente puedo superarte después de esto. Naruto preguntó así es. Trabajaré contigo uno a uno todo el tiempo y entrenaremos como nunca antes lo has experimentado. Kakashi dijo ¿En qué vamos a trabajar? Naruto preguntó vamos a crear el ninjutsu definitivo, solo para ti. Es un jutsu completamente nuevo e incluso más poderoso que el Rasengan, pero para obtener ese tipo de poder, tendremos que dedicar una enorme cantidad de entrenamiento y esfuerzo intenso. No puedes obtener esa fuerza en un par de días, como los héroes de una novela, y no será como aprender un jutsu preexistente. Se desglosará y enseñará en etapas. Kakashi dijo bien. Supongo que usaremos mi método actual solo en un nivel superior. Naruto dijo así es. Dijo Kakashi y luego la puerta se abrió. ¿Cómo te sientes hoy, Kakashi? Asuma preguntó mientras estaba con Shikamaru, Choji e Ino. Asuma sensei. Realmente deberías llamar primero, ¿sabes? Ino dijo ¿Qué pasa chicos? Choji preguntó comiendo unas patatas fritas. Mira quién está aquí. Son Naruto y Sakura. Naruto, ¿qué pasó con ese tipo que nos atacó? Shikamaru preguntó ¿Esto ocurrió? Dijo Naruto y levantó su rebanador de rayos. Veo. Shikamaru dijo ¿E? ¿Qué tipo? Ino preguntó no te preocupes por eso. Dijo Naruto e Ino hizo un puchero. Malo. Ino dijo porque lo hizo de todos modos. Choji preguntó se le ordenó atacarme. No fue Tsunade, sino alguien más para quien trabajaba. Ustedes dos estaban conmigo en ese momento. Naruto dijo supongo que puedo comprarlo. Choji dijo metiéndose patatas fritas en la boca. Oye, Sakura. ¿Cuándo se volvió Naruto tan serio e inteligente? Ino susurró manteniendo su actuación. No lo sé. Supongo que durante su viaje de entrenamiento con el señor Hiraiya. Susurró Sakura Leiritsunade me contó lo que pasó con Sasuke. La próxima vez que suceda algo así, estaré cerca para ayudarte en caso de que lo necesites. Estoy bastante abierto ahora que terminé con los exámenes de Chunin. Shikamaru le susurró a Naruto. Gracias. Dudo que necesite ayuda, pero es bueno saber que todavía me respaldas después de todos estos años. Naruto dijo ¿Por qué trajiste a toda la pandilla aquí de todos los lugares? Esto no es una sala de recreación. Kakashi le dijo a Asuma. Tienes razón. ¿Por qué no van al restaurante de Barbacoa y forman parte del equipo Kakashi? Son más que bienvenidos a unirse a nosotros si así lo desean. Asuma dijo Barbacoa. Wow. Shohi dijo segundo que. Hino dijo me aseguraré de sentarme al lado de Naruto. Pensó Hino mirándolo furtivamente. Necesito hablar con Kakashi a solas sobre algunos negocios. Mientras tanto, la Barbacoa corre por mi cuenta, ¿de acuerdo? Asuma preguntó ¿Qué pasa con la conversación que estábamos teniendo sobre mi entrenamiento? Naruto preguntó así es. Volveremos a eso más tarde. No podemos comenzar nada mientras todavía esté en el hospital. Solo ten paciencia, Naruto. Dijo Kakashi y todos salieron de la habitación excepto Naruto. ¿Esta conversación privada tiene algo que ver con ese grupo específico? Naruto preguntó si. ¿Sabes acerca de ellos? Asuma preguntó ¿Cómo podrían no saber nada de ellos? Están detrás de mí. Naruto dijo ¿Qué pasa, Asuma? Kakashi preguntó se dice que las cosas realmente están empezando a calentarse fuera del pueblo. Asuma dijo lo supuse. Kakashi dijo mientras su objetivo sean las bestias con cola, podemos estar seguros de que vendrán aquí tarde o temprano ya que quieren a Naruto. Asuma dijo y luego la puerta se abrió. Ustedes no necesitan dejarme fuera de esto. Estoy tan preocupado por Akatsuki como ustedes. Naruto, ¿Van a estar bien? ¿Qué pasaría si esos tipos de Akatsuki atacaran? Incluso Gaara no podría soportarlo. A ellos. Shikamaru dijo Gaara podría haber manejado fácilmente a los que lo atacaron. Solo estaba preocupado por la seguridad de la aldea y no estaba prestando atención a la pelea tanto como quería. En cuanto a mí, probablemente seré el último Hinchuriki. Vienen después. ¿Naruto dijo qué te hace decir eso? Asuma preguntó primero fueron tras Gaara y él tiene la bestia de una cola. Lo más probable es que necesiten ir en orden. Quizás puedan comenzar ahora ya que tomaron una buena cantidad de chakra de la bestia de una cola. Cuando vengan detrás de mí, probablemente tendré que luchar contra el miembro más fuerte de Akatsuki. Naruto dijo eso tiene sentido, pero no estás preparado para eso. Bueno, al menos no todavía. Kakashi dijo ¿Cuánto tiempo crees que tenemos antes de que vengan a buscarte? Asuma preguntó probablemente tengamos un par de meses. Necesito ser mucho más fuerte que Kakashi antes de tener que luchar contra el miembro de Akatsuki que vendrá tras de mí. Naruto dijo entonces supongo que el entrenamiento que necesitas será intenso. Me temo que después del entrenamiento al que te voy a someter, tendrás que encontrar un shinobi más fuerte para entrenarte. Kakashi dijo lo sé. Le pediré a Pervisaje que me envíe algo en lo que trabajar. Además, todavía necesito trabajar en mi Keko y Genkai también. Naruto dijo me olvide de eso. Kakashi dijo está bien entonces. Kakashi, te veré más tarde. Asuma dijo y se fue con Shikamaru. Supongo que te quedarás aquí hasta que yo mejore, ¿estoy en lo cierto? Kakashi preguntó puedes apostar que lo soy. Dijo Naruto, mientras se acostaba en la cama extra de la habitación y creaba un clon de sombra que dejó a donde va tu clon. Kakashi preguntó Ichirakus. Naruto dijo está bien. Cógeme uno extra grande, ¿quieres? Kakashi preguntó seguro. Dijo Naruto y creó otro clon de sombra y luego lo disipó. Pocos días después pareces estar bien. Puedes salir del hospital hoy. Tsunade dijo mientras ella y Sakura le hacían a Kakashi su chequeo. Por casualidad. ¿Es esto porque quieres que me dé prisa y saque mi equipaje de aquí? Preguntó Kakashi mientras miraban a Naruto durmiendo en la otra cama. Bueno, sí. También está eso. Tsunade dijo ha estado acampado aquí durante días solo para poder empezar a entrenar en el momento en que te recuperes. Sakura dijo en realidad, esperaba poder tomarlo mejor y recuperarme en casa antes de volver a hacerlo. Como de todos modos me quedé sin material de lectura, supongo que también podría comenzar su entrenamiento de todos modos. Kakashi dijo ese es el espíritu. Tsunade dijo y luego miró a Naruto. Hey idiota. Desperta. Sakura le gritó al oído a Naruto y luego fue derribada al suelo con un cuna y cerca de su garganta. ¿Eh? Oh, es solo Sakura. Dijo Naruto y se bajó de ella. Al menos mantiene la guardia alta mientras duerme. Kakashi pensó entonces, abuela. ¿Kakashi ya se ha curado? Naruto preguntó en realidad lo es. Ha aceptado comenzar tu entrenamiento de inmediato. Tsunade dijo excelente. Naruto dijo y agarró a Kakashi y desapareció. Él nunca cambiará. Tsunade dijo y salió de la habitación. Campo de entrenamiento muy bien. Pongámonos a trabajar. El tiempo no se detendrá para nosotros. Como te dije en el hospital, el objetivo es tratar de crear el ninjutsu definitivo para ti. Uno que sea exclusivamente tuyo. Kakashi dijo ya tengo dos jutsus únicos. El martillo relámpago y el rebanador relámpago. Naruto dijo es cierto, pero esos no son jutsus definitivos. Me refiero a un jutsu que solo puedes usar tú y nadie más puede aprenderlo. Kakashi dijo ah, ok. Naruto dijo para hacer eso necesitas conocer dos técnicas que ya sabes hacer. Cambiar la naturaleza de tu chakra y cambiar su forma. Kakashi dijo te refieres a mis jutsus de relámpago. Naruto preguntó exactamente así. Hablando de eso, ¿quién te enseñó a manipular los rayos y el agua? Kakashi preguntó granitsunade y shizune. Utilicé más de dos mil clones de sombras para bajar los escalones y hacer los jutsus. Naruto dijo eso es bueno. Hoy vamos a trabajar en la naturaleza de tu chakra del viento. Es una naturaleza de chakra que es perfecta para la batalla. Puede desgarrar y cortar casi cualquier cosa a su paso. Ahora, viene la parte difícil. Aprender a usar correctamente y controlar tu naturaleza. Kakashi dijo estoy listo para intentarlo. Dijo Naruto y Yamato apareció. Yamato. Veo que todavía te necesitan. Naruto dijo así es. Kakashi dijo que mi experiencia especial sería de utilidad. Me pidió que viniera y te ayudara con tu entrenamiento por si acaso. Yamato dijo entonces usas agua y tierra para tu estilo de madera, ¿correcto? Naruto preguntó si. Usarlos por separado es fácil. Usarlos simultáneamente es una historia diferente. Yamato dijo esta capacidad de activar dos naturalezas de chakra al mismo tiempo para crear una nueva naturaleza es un Kekei Genkai. Pudiste hacerlo inconscientemente en tu lucha contra el maestro Jiraiya. Tu naturaleza de chakra de viento debe ser realmente fuerte si puedes usarla. Es así. Kakashi dijo impresionante. Naruto dijo mientras entrenamos tu chakra del viento, usaremos tus clones de sombra todo el tiempo. El primer paso es dividir una hoja por la mitad con solo tu chakra. Kakashi dijo muy bien. ¿Cuántos clones de sombras quieres que haga? Naruto preguntó a HMM. Si hay uno de ustedes por hoja. Quiero que hagas tantas. Dijo Kakashi y señaló un pequeño árbol que posiblemente tenía miles de hojas. Lo entendiste. Naruto dijo jutsu clon de múltiples sombras. Naruto creó más clones de los que Kakashi o Yamato podían contar y cada uno de ellos tomó una hoja. Naruto rápidamente descubrió lo duro que es el viento cuando se trata de entrenar la naturaleza del chakra y estaba luchando. Estaba trabajando tan duro que empezó a sudar hasta que sintió algo. Levantó la mano y vio un pequeño corte en la hoja. Creó un clon y luego lo disipó, devolviéndole la información a los otros clones también. Ya está empezando a arrancar algunas hojas. Quizás no tarde tanto como pensaba. Kakashi dijo dos semanas después Naruto todavía estaba tratando de dividir completamente la hoja por la mitad y estaba progresando mucho. Logró cortar la hoja hasta la mitad, pero estaba un poco impaciente. Habló con Asuma sobre la naturaleza de su chakra del viento y descubrió que necesitaba dividir su chakra en dos y tritularlos. Después de dividir el chakra, tuvo que construir los dos chakras como si los estuviera perfeccionando. Aprendió que el chakra del viento funcionaría mejor en batallas cercanas a media distancia. Después de aprender de Asuma, finalmente logró dividir la hoja por la mitad como quería. Fue una sorpresa para él cuando Asuma le dio una de sus espadas de chakra personales. Todo lo que tenía que hacer era pagarle la comida a Choji. También se enteró de que Asuma y Kurenai estaban esperando un bebé pronto, pero Asuma le dijo que guardara silencio al respecto. Imagínense la cara de Asuma cuando supo que casi todos sabían que estaba saliendo con Kurenai. Naruto durante las últimas dos semanas tuvo que luchar contra algunos ladrones de tumbas y también conoció a un niño llamado Sora mientras estaba en una misión con el equipo Asuma. Conoció a Sora y no se llevaron nada bien. Sin embargo, lo interesante fue cuando Sora comenzó a usar algo del chakra de las nueve colas y Naruto descubrió que era un pseudo hinchuriki. Naruto derrotó a Sora con bastante facilidad porque estaba haciendo un alboroto ya que el chakra no tenía una mediana para controlarlo adecuadamente, por lo que Naruto pudo burlarlo. Naruto usó un sello y delenó a Sora del chakra de las nueve colas y lo absorbió él mismo con Yamato vigilándolo mientras lo hacía. En ese momento, Naruto estaba listo para el siguiente paso de su entrenamiento. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? Acabas de salir del hospital. Yamato dijo todos sabemos que no necesitaba estar en el hospital. Todo fue porque la abuela Tsunade fue sobreprotectora. Naruto dijo entonces estás listo para comenzar? A toda velocidad, ¿verdad? Al menos eso es lo que te gustaría pensar, pero primero repasemos lo básico. Kakashi dijo en serio? ¿Lo básico? Olvídalo. Pasemos a la parte en la que trabajo en mi nuevo jutsu asesino. Ya sabes. El super secreto especial de lujo Naruto Uzumaki Rasengano como se llame. Naruto dijo oh chico. Kakashi dijo no importa cuanto haya madurado, ese lado de niño idiota suyo siempre estará ahí. Kakashi pensó antes de eso, revisemos el cambio en la naturaleza de los chakras, ¿de acuerdo? Agua, viento, fuego, iluminación y tierra son las cinco naturalezas de los chakras. En tu caso, lo sé. Tengo naturalezas de chakra de viento, agua y iluminación. Natuto dijo está bien. Solo muéstranos que recuerdas lo que hemos hecho hasta ahora. Kakashi dijo Naruto agarró una hoja y se concentró en dividir y perfeccionar su chakra. Kakashi y Yamato se sorprendieron de que no usara ningún clon de sombra como solía hacer durante el entrenamiento, pero no hablaron al respecto. Unos segundos más tarde la hoja se partió por la mitad y Naruto se limitó a mirarlos. Bueno, ¿qué te parece? ¿No está mal, eh? Naruto preguntó lo hiciste bien. Honestamente pensé que te tomaría mucho más tiempo dividir la hoja tú mismo. Kakashi dijo entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Naruto preguntó el siguiente paso será cortar esa cascada. Kakashi dijo presiona tus manos contra el agua y corta el flujo golpeándola con chakra de viento. Yamato dijo cortar el flujo. Es una cascada. Naruto dijo eso significa que para tener éxito, necesitarás una gran cantidad de cambios en la naturaleza de los chakras. Yamato dijo si eres capaz de lograrlo, es algo que siempre podrás usar en la batalla. Kakashi dijo entonces después de esto completaré mi tercer cambio en la naturaleza del chakra. Naruto preguntó si. Kakashi dijo excelente. Después de que esto termine y ese jutsu esté completo, trabajaré en mi keko y genka y de hielo a continuación. Naruto dijo nunca hubiera pensado que Naruto lograría un cambio en la naturaleza del chakra tan rápido. Ya domina el agua y los rayos. Está a punto de dominar el chakra del viento y solo ha regresado por poco más de dos meses. Kakashi pensó está bien, se acabó el tiempo de descanso. Volvamos al entrenamiento. Dijo Naruto y corrió hacia la cascada mientras Yamato usaba su estilo de madera para crear una viga para que Naruto se parara mientras entrenaba. Esa será tu área de entrenamiento. Kakashi dijo entiendo. Dijo Naruto y corrió hacia la cascada. Vaya. No tan rápido. Kakashi dijo eh. ¿Qué? ¿Qué es? Naruto preguntó vas a necesitar el control del chakra de Yamato en todo momento durante este ejercicio. Él está en tus manos, Yamato. Kakashi dijo correcto. Estaré listo cuando tú lo estés, Naruto. Yamato respondió mientras se sentaba en el suelo. Jutsu clon de múltiples sombras Naruto y sus clones comenzaron a empujar su chakra hacia la cascada y todo lo que obtuvieron fue un simple chapoteo. Recordó las palabras que Asuma le dijo y todos comenzaron a intentarlo nuevamente obteniendo los mismos resultados. Al ver que esto tomaría un tiempo, Kakashi sacó su libro favorito y comenzó a leerlo. Hizo esto durante unos días seguidos y se negó a darse por vencido ahora. Oye, tal vez necesito más clones de sombras. Naruto dijo lo que necesitas es transformar una gran cantidad de chakra en viento para cortar esa cascada. Crea demasiados clones y cada chakra será mucho más débil. Además, esa cascada apenas es lo suficientemente ancha para ustedes 10. Kakashi dijo tiene que haber un truco para esto. ¿Me vas a enseñar o tengo que quedarme aquí para siempre? Naruto preguntó ¿No estás almacenando el chakra dentro de ti? Tómate más tiempo. Sé más minucioso. Kakashi dijo si lleva tanto tiempo, ¿de qué sirve en el campo de batalla? Naruto preguntó ¿Todavía estás entrenando, Naruto? No te preocupes por el campo de batalla. Una vez que te acostumbres, fluirá más rápido. Escucha. El cambio en la naturaleza del chakra tarda años en perfeccionarse. El corte de hojas normalmente toma 6 meses al menos. El menos. Kakashi dijo con todos tus clones de sombras, básicamente lo dominas en unas pocas horas si no contamos que tuviste que partir en esa misión. No necesitas apresurarte. Estás progresando mucho más rápido de lo que esperábamos. Yamato dijo incluso Sasuke, cuando le enseñé el chidori, le tomó bastantes días con el cambio relámpago de la naturaleza del chakra. Kakashi dijo Kakashi sensei, ambos sabemos que copió el chidori con su sharingan. Así es como ha aprendido todo desde que lo despertó. Todo lo que realmente hiciste fue repasar sus habilidades de manipulación de rayos. Naruto dijo bueno, cuando lo pones de esa manera supongo que tienes razón. Olvídate de él, lo estás haciendo de la manera correcta así que te llevará algún tiempo antes de que lo hagas bien. Dijo Kakashi y luego le susurró algo a Yamato. Muy bien. Yamato dijo haciendo señales con las manos y luego el rayo de Naruto se extendió a medida que la cascada se hacía más amplia. Wow. Eso fue difícil incluso para ti, ¿no? Kakashi le preguntó a Yamato quien respiraba con dificultad. No. En absoluto. No fue nada. Estoy bien. Yamato dijo tosiendo. Eso fue duro. Kakashi pensó está bien, Naruto. Ahora no tienes nada de que quejarte. Kakashi dijo y Naruto creó más clones de sombras y luego volvió al trabajo. Noche mira. No seas tan impaciente. Lo estás haciendo bien aquí. En este punto es solo cuestión de tiempo. Confía en mí. Kakashi dijo y Naruto se puso de pie de un salto. Bueno, si es solo cuestión de tiempo, deberíamos entrenar cada vez que podamos, ¿no? Naruto preguntó sé que puedes lamerlo, pero, Kakashi se cayó mientras miraban a Yamato, que estaba sentado junto al fuego y parecía exhausto. Estoy listo para irme. Cuando estés listo. Hagámoslo. Yamato dijo a veces puede ser realmente espeluznante. Tienes suerte de que no sea el mismo idiota que se asustaría de tu cara cuando fuera así. Naruto dijo día siguiente mira eso. Supongo que está bien. Puede que, después de todo, no necesite mis pastillas para comer. Sakura dijo no estés tan seguro. Una voz dijo detrás de ella. Y no. Ni siquiera te vi. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Sakura preguntó antes de que llegaras aquí. Tus habilidades sensoriales necesitan mejorar ya que no podías verme. Ino dijo cállate. No es mi culpa que fueras básicamente invisible. Sakura dijo de todos modos. Como estaba diciendo. Tiene mucho trabajo por delante. Por lo que he observado hasta ahora, Naruto tiene que trabajar duro y mantener el enfoque en sus clones de sombra ya que lo están llevando casi a su límite. Es realmente es increíble. El grado de fatiga debe ser extraordinario en comparación con el del entrenamiento normal. Dijo Ino mirando el tren de Naruto. Si, tienes razón. Sakura dijo me pregunto que lo motiva ahora. Antes de dejar la aldea era para poder traer a Sasuke de regreso, pero ahora es algo más. ¿Sabes qué es, Sakura? Ino preguntó no. Ha sido muy reservado conmigo últimamente. Quiero decir, siempre estuvimos juntos y ahora o no está entrenando o tiene algo que hacer por la noche. Sakura dijo sí. Él me tiene que hacer por la noche. ¿Pensamiento Ino quieres que le pregunte? Quiero decir que somos cercanos, supongo. Ino dijo eso me recuerda. ¿Cómo es que ustedes dos se acercaron tanto en primer lugar? Sakura preguntó estaba entrenando un día y me lo encontré tratando de hacer el Rasengan con una mano. Por supuesto que discutimos, pero mientras hablábamos noté que estaba un poco incómodo. Ino dijo él siempre ha sido incómodo en ese entonces. Sakura dijo no. Lo que quiero decir es que era como si no supiera cómo hablarle a una chica ni a nadie. Incluso cuando no estaba tratando de irritarlo, todo salía a la defensiva, como si estuviera tratando de no irritarlo. Hacer el ridículo. Lo llevé hacia Ichiracu y después de charlar un poco descubrí que nunca ha tenido mucha interacción con otras personas debido a su carga. Antes de irse, salimos y le enseñé cómo socializar un poco y se volvió cercano. Ino dijo pero él hablaba conmigo todo el tiempo. Sakura dijo ¿Alguna vez has notado lo incómodo que sonaba cuando hablaba contigo? Dijo que tú y tu equipo, además de Shikamaru, eran un poco las únicas personas con las que realmente hablaba y contigo era más como si quisiera algo de atención. Lo golpeaste. Pero en ese momento cualquier tipo de atención era buena para él. Ino dijo entonces debería disculparme con él. Dijo Sakura mientras dejaba su canasta de pastillas alimenticias. Está bien. No necesitas disculparte por eso. Hablé con él durante nuestra reciente misión y me dijo que, al recordar cómo estaba, se merecía las palizas. Dijo que en realidad te dejó golpearlo porque le enseñaron. Nunca golpear a una mujer por el tercero Kage. Salgamos de aquí y consigamos algo de comer. Ino dijo estoy bien con eso. Sakura dijo y se fueron. Área de entrenamiento Naruto. Concéntrate en todo lo que has aprendido hasta ahora y luego rompe el jutsu del clon de sombra, ¿de acuerdo? Es hora de hacer cuentas del día. Kakashi dijo lo entendiste. Dijo Naruto y liberó todos sus clones de sombras. ¿Qué te parece? ¿Ya empiezas a asimilarlo? Kakashi preguntó todavía no he llegado a ese punto. Tendré que entrenar hasta hacerlo bien. Dijo Naruto y casi se desmaya, pero Kakashi apareció a su lado. No puedes seguir esforzándote tanto. Dijo Kakashi y levantó la canasta de Sakura. ¿Qué es eso? Naruto preguntó Sakura te lo trajo. Es una canasta de pastillas para comer y una nota. Dijo Kakashi y Naruto tomó la canasta. Come algunos de estos y entrena duro. Son mis pastillas alimenticias especiales. Cha, buena Sakura. Apuesto a que sus pastillas alimenticias caseras te ayudarán. Esto dará en el clavo. Dijo Naruto mientras se metía uno en la boca y al instante se arrepintió y lo escupió. ¿Qué puso ella en estas cosas? No son comestibles. Está bien. Volvamos a sumergirnos. Naruto dijo creó sus clones de sombras una vez más y comenzó a entrenar para cortar la cascada. Entrenó por unos días más y nunca prestó atención a Keino y Sakura pasaban a verlo entrenar. Pasan unos días y cuando Sakura regresa, Naruto ha logrado avances significativos en la cascada. Dejó la canasta y se fue de nuevo como siempre lo hace. Naruto. ¿Por qué no te tomas un pequeño descanso? Kakashi dijo si no doy todo lo que tengo, nunca estaré preparado para cuando vengan a por mí. Naruto dijo noche una estrella fugaz. Dijo Naruto y se sentó sin darse cuenta de que Kakashi lo miraba desde su saco de dormir. Jutsu clon de múltiples sombras Naruto una vez más creó sus clones y se puso a trabajar. Entrenó hasta bien entrada la mañana y nunca paró. Respiraba con dificultad y usaba el Akatsuki como motivación. Él y sus clones de sombras dieron una oportunidad más, pero esta vez lograron dividir la cascada y detener su flujo. Lo hice. Naruto dijo este método de entrenamiento realmente es extraordinario. No puedo creer que haya tenido éxito tan rápido. Yamato dijo no. No es solo el método de entrenamiento lo que lo impulsa hacia adelante. Su fuerza motriz es el Akatsuki. Bien hecho. Ahora podemos comenzar a desarrollar tu propio Jutsu característico. Kakashi dijo si. Claro. Lo tienes. Naruto dijo y se desmayó. Naruto. ¿Estás bien? Kakashi preguntó mientras aparecía a su lado. Supongo que se excedió un poco. Kakashi pensó tengo que conseguir algo de comer. Naruto dijo Naruto. Naruto. Nunca dejas de sorprenderme. Kakashi pensó día siguiente. U-Ramen. Ichiraku-Ramen. Naruto dijo sí. Sí. Te escucho. Sigue caminando. Ya casi llegamos. Dijo Kakashi mientras básicamente estaba arrastrando a Naruto. Cerdo. Ramen. Naruto dijo mira, Naruto. Estamos aquí. Hola. Kakashi dijo bienvenidos clientes. Gritó Teuchi hola. Kakashi dijo y sentó a Naruto. Escucha, viejo. Miso de cerdo extra grande con cerdo extra. Ya estamos. Naruto dijo tenemos un nuevo menú. Échale un vistazo. Ahí ya me dijo colocando un menú frente a Naruto. Eso es genial, pero todavía quiero un miso de cerdo extra grande con carne. Fideos al dente. Naruto dijo vamos. Ni siquiera miraste el menú. Ahí ya me dijo échale un vistazo, Naruto. A partir de hoy hemos realizado algunos cambios bastante importantes en la alineación. Teuchi dijo así es. Servimos fideos para mojar. Ahí ya me dijo oh. Vaya. Me quedo con miso de cerdo extra grande con carne. Continúe y agregue un poco, me escucharías. Aquí ya no servimos ramen. Ahí ya me dijo eh. Naruto dijo espera un segundo. Entonces ahora esto es una tienda de fideos para mojar. Kakashi preguntó mira, mi hija ahí ya me dijo. Me fue a buscar ayuda profesional como fabricante de fideos. Llegó a casa y dijo papá, la era de mojar fideos ha llegado. Necesitamos llevar a Ichiraku en una nueva dirección culinaria. Sí. Ahora mi niña lo tiene todo. Tipos de conocimientos de negocios sofisticados. Teuchi dijo los gustos y disgustos de los clientes cambian constantemente. Si Ichiraku no cambia, nos quedaremos atrás en el tiempo. Ahí ya me dijo ver. Teuchi dijo espera. Naruto, ¿qué estás comiendo? Ahí ya me preguntó notando que tenía seis tazones frente a él. Un miso de cerdo extra grande con extra de carne. Estabas hablando y dejé de prestar atención así que hice mi propia comida. Naruto dijo servimos fideos para bajar. Ahí ya me gritó y tomó su comida. Bueno, quiero ramen. Naruto gritó y se lo arrebató. Filarios para bajar. Ramen. Filarios para bajar ramen. Filarios para bajar. Filarios para bajar. Ramen. Sí. Naruto gritó, luego agarró su comida y rápidamente se la comió. Me engañaste. Ahí ya me gritó maldita sea, lo hice. ¿Por qué es tan difícil vender rambos? A la gente todavía le gusta el ramen. Naruto dijo, eh. En realidad no pensé en eso. Ahí ya me dijo esto en cuanto a tus sofisticados conocimientos de negocios. Naruto murmuró, pero ahí ya me lo escuchó y luego lo golpeó a través del techo en dirección a la torre Okage. Bueno, Yamato. ¿Comemos unos fideos para mojar? Kakashi preguntó creo que deberíamos hacerlo. Yamato dijo torre Okage finalmente. Todo el papeleo está hecho. Tsunade dijo debes estar feliz de que Naruto te haya contado el secreto para vencer el papeleo. Dijo Shizune y luego un estrépito atravesó la ventana. ¿Qué? Naruto. ¿Qué te pasó? Tsunade preguntó a Iame me golpeó. Naruto dijo y se desmayó. ¿A Iame? Pensé que solo le enseñaste a Sakura tu estilo de lucha mejorado con chakra. Shizune dijo lo hice. Debe haber cabreado a Iame. Tsunade dijo debería despertarlo. Shizune preguntó no. Está bien. Dijo Tsunade mientras veía a Naruto levantarse completamente ileso. Necesito saber cómo él y Hiraiya hacen eso. Pensamiento Tsunade Naruto, ¿qué hiciste? Shizune preguntó me hice un poco de ramen en Ichiraku si a Iame se enojó conmigo. Naruto dijo pensé que ahora solo servían fideos para mojar. Shizune dijo lo hacen. He estado yendo allí durante tanto tiempo que tiene sentido que sepa cómo hacer mi precioso ramen. Ella estaba enojada porque lo hice y les pregunté por qué no podían vender ambos. Entonces puedo o puede que no haya insultado su conocimiento empresarial. Naruto dijo está bien. ¿Cómo va tu entrenamiento? Tsunade preguntó va genial. Finalmente completé la parte de manipulación del viento y ahora vamos a comenzar con mi jutsu definitivo. Naruto dijo ¿qué pasa con tu Kete y Genkai? ¿No deberías trabajar en eso ahora también? Tsunade preguntó trabajaré en eso después de crear el jutsu definitivo. Naruto dijo bien. Ah, Eino ya no está aquí si quisieras pasar tiempo con ella. Tsunade dijo lo sé. Sentí que ella y otros abandonaban el pueblo. ¿Qué pasó? Naruto preguntó los Akatsuki atacaron el Templo del Fuego y mataron a Chiriku. Envíe a los Nihushotai, 20 equipos compuestos por 4 ninjas cada uno, para enfrentar y exterminar a los miembros de Akatsuki en nuestro territorio. Shikamaru se fue con Asuma, Izumo y Kotetsu, mientras que Eino y Choji se fue con Raido y Aoba. Tsunade dijo veo. Naruto dijo no estás preocupado. Tsunade preguntó por supuesto que lo soy, pero sé que Eino puede manejarse sola. Es tan fuerte como un Honin. No es alguien como Kakashi, pero es un Shinobi de nivel Honin. Sabe cuando retirarse y cuando no. Naruto dijo entonces, ¿por qué no intenta convertirse en Honin? Tsunade preguntó la misma razón por la que Izumo y Kotetsu no quieren ser un Honin. Ella se siente cómoda donde está como Chunin. Naruto dijo ¿cuánto tiempo llevan ustedes dos juntos? Tsunade preguntó ¿estás saliendo con Ino? Shizune preguntó sí. Hemos estado juntos desde antes de que me fuera. Empezamos a salir justo después de la misión de recuperación de Sasuke. Así que casi tres años. Naruto dijo estoy seguro de que estaba muy feliz de verte cuando regresaste. Tsunade dijo no tienes idea. De todos modos, ¿has tenido noticias del sabio pervertido desde que se fue? Naruto preguntó no. Envió un sapo para decirme que se desconectará de la red por ahora. Tsunade dijo está bien. Será mejor que vaya al campo de entrenamiento y espere a que Kakashi y Yamato lleguen allí. Dijo Naruto y se fue en un remolino de agua. Debería preguntarle ¿cómo hace eso? Dijo Shizune y Tsunade negó con la cabeza. Campos de entrenamiento. Está bien, Naruto. Tengo algo que quiero mostrarte. Kakashi dijo ¿qué es? Naruto preguntó esto es lo que quiero mostrarles. Es genial. Miren esto. Dijo Kakashi y comenzó a juntar chakra en su mano creando un Rasengan. Tú también puedes usar el Rasengan. No es justo. Se suponía que el Rasengan era mi propia técnica secreta, pero lo estás haciendo mejor que yo. Después de todo lo que he hecho, dedicando todo ese tiempo a Pero Visage y sus locas ideas de entrenamiento. Por supuesto que el ninja copia tendría este jutsu. Dijo Naruto y Kakashi sudó una gota ante el último comentario. Bueno, eso hirió mis sentimientos. Kakashi pensó escuche. Estamos llegando al punto principal. Kakashi dijo sí, y puedes hacerlo con una mano como si no fuera nada. Quiero decir, estoy cerca de lograrlo, pero me hiciste darme cuenta de que tengo un largo camino por recorrer. Naruto dijo Naruto, no hice el Rasengan solo porque quería presumir. Como dije, el Rasengan es un ejemplo de cambio en la forma del chakra llevado al extremo. Lo que estamos buscando es un jutsu que combine el cambio en el chakra. Forma con cambio en la naturaleza del chakra. Por ejemplo, el Chidori. Este jutsu requiere más que simplemente cambiar mi chakra a relámpago. También tengo que cambiar la forma de mi chakra para poder descargarlo y establecer su alcance y nivel de potencia. Kakashi dijo si puedes agregar un cambio en la forma del chakra además de un cambio en la naturaleza del chakra, aumentarás exponencialmente tu poder de ataque. Yamato dijo M. Los shinobi que pueden lograr ambas cosas simultáneamente son una especie rara. Gracias a nuestros ejercicios, acabas de dominar un cambio en la naturaleza de tu chakra a viento. Ya tienes un cambio en el jutsu de naturaleza de chakra. Además de un cambio en la naturaleza del chakra y el jutsu de forma. Es por eso que creo que aprenderás este jutsu rápidamente. Kakashi dijo él ya tiene un jutsu como ese. ¿Cuál? Yamato preguntó muéstrale Naruto. Dijo Kakashi y Naruto formó su martillo relámpago en aproximadamente dos segundos. ¿Qué es eso? Nunca antes había visto un jutsu así. Yamato dijo mejor aún, ¿Cómo lograste mantener condensado el chakra de iluminación? Kakashi preguntó el chakra de iluminación está rodeado por una capa de mi chakra normal. Si pudieras ver el interior del jutsu, el chakra de iluminación se mueve rápidamente, pero no puedes notarlo. Naruto dijo eso es brillante. Kakashi pensó nunca pude combinar el cambio de forma de chakra del rasengan con un cambio en la naturaleza del chakra a relámpago. Kakashi dijo combinar un cambio en la naturaleza del chakra con un cambio en la forma del chakra requiere una habilidad increíble. O debería decir que requiere una gran cantidad de habilidad natural e intuición. Aparentemente tienes ambas. Yamato dijo no soy el único que falló en eso. Incluso mi maestro, el que inventó este jutsu, tampoco lo hizo. Kakashi dijo ¿Qué? Naruto preguntó así es. Incluso el cuarto okage no pudo dominarlo. El cuarto okage desarrolló y perfeccionó el cambio en la forma del chakra al más alto grado. El resultado fue el rasengan. Simplemente dominar el cambio en la forma tiene una dificultad de nivel de rango A pero todavía puedo copiarlo. Sin embargo, el problema viene en el siguiente paso. Desde el momento en que inventó el rasengan, siempre fue su intención eventualmente agregarle su propio cambio en la naturaleza. Kakashi dijo espera. Entonces, ¿me estás diciendo que el rasengan es un jutsu incompleto? Naruto preguntó es cierto en cierto modo. Yamato dijo el jutsu que buscamos tiene un nivel de dificultad de clasificación ese y posiblemente más allá de eso. Por lo que sabemos, podría ser inalcanzable. Entonces, de ahora en adelante no hay nada que te puedan enseñar. Tienes que descubrirlo tú mismo. Ahora entiendes por qué te cuento todo esto, Naruto. Es porque realmente creo que eres el único shinobi que puede superar al cuarto okage. Bueno, descansaremos un poco antes de empezar de nuevo. Dijo Kakashi y se alejó de Naruto con Yamato siguiéndolo. Lo manejaste perfectamente. ¿Eres un conversador muy dulce, no? Yamato preguntó no. No, creo que él puede hacerlo. Kakashi dijo pocas horas después muy bien. Ahora cada equipo de dos formará el rasengan y al mismo tiempo intentará incorporar el cambio de viento en la naturaleza del chakra. Sé que es fácil para mí decirlo, pero en esta etapa realmente no hay nada más que pueda decirte. Esto es algo que tendrás que dominar por tu cuenta, Naruto. ¿Estás listo para intentarlo? Kakashi preguntó el gran grupo de Naruto inmediatamente se puso a trabajar y Yamato estaba cerca listo para cualquier cosa. Todos estaban tratando de agregar el cambio en la forma del chakra para cambiar la forma del chakra, pero no iba tan bien. Pasaron unas horas y todavía no lograron peinarlos. Todos los clones estaban en el suelo respirando pesadamente ya que estaban cansados de intentar combinar el cambio en la forma y la naturaleza del chakra. Como sabíamos, el jutsu clon de múltiples sombras lo cansa rápidamente. Dijo Kakashi y luego se escuchó una explosión. Maldita sea. No puedo terminar. De ninguna manera. Para empezar, se requiere demasiada concentración solo para hacer el rasengan. Luego tener que agregar un cambio en la naturaleza del chakra. Es como tratar de mirar a izquierda y derecha al mismo tiempo. Tiempo. Es imposible. Pensó Naruto y luego se levantó. ¿Qué estoy pensando? Este no es momento para quejarme o rendirme. Sé que puedo hacerlo. Naruto dijo jutsu clon de múltiples sombras. Los clones una vez más comenzaron a probar el jutsu y siguieron sucediendo los mismos resultados. El rasengan simplemente explotaría y Naruto tendría que hacer más clones de sombras. Pasó el tiempo y Naruto aprovechó el chakra de las nueve colas y le crecieron tres colas inmediatamente. Yamato rápidamente usó su estilo de madera para suprimir el chakra de las nueve colas y una vez que terminó, Naruto quedó inconsciente. No creo que pueda soportarlo más. No sé cuántas veces puedo reprimirlo. No puede seguir así. Yamato dijo tiene que hacerlo. Esta es la única manera. Si Naruto logra o no su jutsu depende de ti. Kakashi dijo si, señor. Yamato dijo pocos días después si solo me concentro en el rasengan, estropeo el cambio en la naturaleza del chakra. Si me concentro demasiado en eso, entonces mi rasengan no sale bien. Esto es más difícil de lo que pensaba. Kakashi sensei tiene grandes esperanzas en yo, pero esto es demasiado difícil. Pensó Naruto que debemos hacer. ¿Crees que deberíamos de tener el entrenamiento? Yamato preguntó a HMM. Bueno, si eso es lo que quiere hacer. Dijo Kakashi mientras miraba a Naruto tirado en el suelo. No tengo tiempo que perder. Dijo Naruto mientras se levantaba. Jutsu clon de múltiples sombras Naruto creó sus clones una vez más y se puso a trabajar. Todos intentaban completar los pasos una vez más y uno de ellos comenzó a usar el chakra de las 9 colas. Yamato rápidamente lo detuvo con su estilo de madera y el clon se disipó. ¿Estás bien? Han pasado dos días desde que empezamos a intentar agregar el cambio de viento en la naturaleza del chakra al rasengan y ahora estás usando 200 clones de sombras. Acabas de lograr lo que le tomaría a un ninja promedio 4800 horas hacer. Supongo que eso es todavía no es suficiente para ti, ¿verdad? Kakashi preguntó este entrenamiento es imposible. No puedo entender la técnica de control de chakra y siento que 200 clones de sombras son mi límite. De ninguna manera. Nunca podré dominarla a menos que encuentre una manera de evitarlo. En primer lugar, se necesita toda mi concentración para formar el rasengan básico. Agregar un cambio en la naturaleza a eso, es demasiado. Siento que necesito hacer más entrenamiento de control de chakra para que este jutsu funcione. Naruto dijo eres inusualmente negativo. Eso no es propio de ti. No suenas como el Naruto Uzumaki que conozco. Kakashi dijo no lo sé. No tengo ninguna razón para pensar que esta vez va a funcionar. Naruto dijo tienes que hacerlo de todos modos. Kakashi dijo sí, bueno, eso es fácil para ti decirlo. Dime esto. ¿Podrías mirar hacia la izquierda y hacia la derecha al mismo tiempo? Naruto preguntó tiene razón. Eso es imposible. Pensamiento Yamato o, ya veo. Si me preguntas, sí, supongo que es factible. Kakashi dijo y creó un clon de sombra. Mira, estoy mirando hacia la derecha. Kakashi dijo estoy mirando hacia la izquierda. El clon de la sombra dijo lo tengo. Naruto dijo que obtiene. Kakashi pensó pocas horas después o sí. Creo que ya le estoy cogiendo el truco a esto. Dijo Naruto. Tenía dos clones de sombras que lo ayudaban con el Jutsu y se podía escuchar un chirrido proveniente del Rasengan y su color se volvió blanco. Oh, ya veo. Esa fue tu brillante idea. Se necesitaron dos de ustedes para producir el Rasengan original. Uno para controlar la emisión de chakra y el otro para controlar la forma del chakra. Bien hecho. Kakashi dijo gracias. Me di cuenta de que iba a necesitar un segundo par de manos si alguna vez iba a manejar el cambio en la naturaleza del chakra. Si no puedo mirar a izquierda y derecha al mismo tiempo por mí mismo, entonces simplemente cree más. Clones de sombras. Pueden buscarme a izquierda y derecha y luego puedo dividir la responsabilidad. Naruto dijo entonces, mi clon de sombra de antes te dio una pista. Kakashi dijo por supuesto, solo Naruto tiene tanto el chakra como la habilidad con clones de sombras para que un método como ese funcione. Yo no pude lograr eso. Apuesto a que ni siquiera el cuarto okage podría. Pero él. Kakashi pensó justo lo que esperaba de ti, Naruto. Estás lleno de sorpresas. No estoy seguro de cómo decirlo, pero creo que me has empezado a gustar, niño. Dijo Kakashi y Naruto perdió el control del jutsu por lo que destruyó sus clones. ¿Qué diablos amigo? No puedes decir cosas como de la nada. El jutsu en el que trabajé se arruinó porque me asustaste. Naruto dijo no quise decir eso. Simplemente no hay palabras que expresen lo que siento. Kakashi dijo caminando hacia Naruto. Un simple buen trabajo o estoy orgulloso de ti habría funcionado bien. Dijo Naruto alejándose de Kakashi. Oh, por el amor de Dios. ¿Qué están haciendo esos dos? Yamato se preguntó e Izumo aterrizó frente a él. Tengo un mensaje. Izumo dijo y le contó a Yamato la noticia. Kakashi. Necesitamos cancelar el entrenamiento y regresar inmediatamente. Yamato dijo qué pasó. Kakashi preguntó a Suma Sarutobi, ha sido asesinado. Yamato dijo causando que Naruto y Kakashi se quedarán con los ojos muy abiertos. Kurenai. Naruto pensó y desapareció. Apartamento Kurenai. Kurenai, vamos. Abre. Anko dijo tocando la puerta. Ella no va a responder. Dijo Naruto mientras aparecía. Teníamos planes de salir. ¿Qué está haciendo ella? Anko preguntó golpeando la puerta. ¿No has oído las noticias, verdad? Naruto preguntó qué noticias. Anko preguntó a Suma fue asesinado por un miembro de Akatsuki. Dijo Naruto y Anko se congeló. Estás bromeando. Anko dijo no, no lo estoy. Shikamaru estaba en esa misión. Me encontré con él en mi camino hacia aquí y él lo confirmó. Ella no va a abrir la puerta. Solo tienes que usar la llave escondida por su genjutsu ya que tienes ellos. Instalado en su apartamento que impide el uso de entrar con el Shunshin. Naruto dijo no puedo creer que esté muerto. Sé que me burlé de él acerca de cómo moriría por fumar antes de morir en la batalla, pero nunca esperé esto. ¿No estaba Ino en la misma misión? Anko preguntó si. Vine aquí primero antes de ir a buscarla. Naruto dijo ve con ella. Yo me ocuparé de Kurena y le haré saber que pasaste por aquí. Anko dijo gracias. Dijo Naruto y se fue cuando encontró la firma del chakra de Ino. El apartamento de Naruto. Naruto fue a su apartamento y vio a Ino sentada afuera de su puerta. Caminó hacia ella y una vez que escuchó pasos, levantó la vista y se arrojó hacia él. Naruto la llevó al apartamento, luego se acostó en la cama y la abrazó hasta que ella lloró hasta quedarse dormida. Naruto también se sintió herido por esto porque conocía a Asuma por más tiempo que cualquiera de los novatos de la clase 9. Hablaba con Asuma cada vez que estaba con Anko y Kurenai. Asuma estuvo bastante bien en su libro. Asuma lo ayudó con su naturaleza de chakra del viento y le dio uno de sus cuchillos de trinchera. Suspiró y suavemente apartó a Ino de él y luego salió del apartamento. Dos días después barra complejo de Nara Naruto. ¿Qué estás haciendo aquí? Shikamaru preguntóse lo que planeas hacer. Naruto dijo ¿Qué quieres decir? Shikamaru preguntó vamos, Shikamaru. No te hagas el tonto. No te queda bien. Dijo Naruto y Shikamaru se rió entre dientes. Sí. Tienes razón. Estamos planeando algo, ¿cuál es el problema? Shikamaru preguntó no hay problema. Solo asegúrese de que su plan sea 100% factible y que lo esté haciendo por el motivo correcto. Naruto dijo ¿Qué quieres decir? Por supuesto que estoy haciendo esto por la razón correcta. Voy a vengar la muerte de Asuma-sensei. Shikamaru dijo suenas como Sasuke en este momento. Naruto dijo no me parezco en nada a él. Traicionó a la aldea y casi hizo que nos mataran. Shikamaru dijo él traicionó a la aldea porque quiere vengar a su clan después de que Itachi los mató. También se llama a sí mismo un vengador. ¿Estás empezando a tomar un camino oscuro, Shikamaru? Naruto dijo entonces ¿Qué debo hacer? ¿Estás diciendo que no debería sentirme así? Shikamaru dijo fuera de la habitación de Shikamaru deberíamos entrar allí. Yoshino Nara preguntó. No. Ya hablé con Shikamaru. Quizás Naruto pueda aclararlo. Shikaku dijo habitación Shikamaru no. Tienes todo el derecho a sentirte así, pero no vayas tras él lleno de rabia y enojo. Los matas, ¿y luego qué? Irás tras otro y otro hasta que finalmente sacies tu sed de vengar a Asuma. Necesitas sentarte y pensar si esta es la forma en que quieres hacer las cosas. Si vas tras los dos miembros de Akatsuki responsables, busca justicia y no alimentes tu sed de vengar a Asuma. Naruto dijo no lo sé, Naruto. Lógicamente esta es la única manera de hacerlo. Shikamaru dijo piensa en Kurenai. ¿Crees que ella querría que te volvieras así? Estoy seguro de que Asuma te contó la noticia antes de morir. Estamos aquí para proteger a los reyes de la aldea. No puedes hacer eso. Si cedes a tu enojo y rabia. Tómate un tiempo y piensa en ello, Shikamaru. Eres un buen amigo y odiaría verte seguir el mismo camino que Sasuke. Dijo Naruto y salió de la habitación. Pasillo esas fueron algunas palabras muy sabías, Naruto. Shikaku dijo gracias. Como dije, odiaría verlo volverse como Sasuke. Naruto dijo tiene suerte de tener un amigo como tú. Shikaku dijo gracias por hacer eso. Yoshino dijo no hay problema. Estoy seguro de que mis padres habrían hecho lo mismo si cualquiera de ustedes estuviera en el lugar de Shikamaru. Naruto dijo estoy seguro de que lo harían. Creo que podemos manejarlo desde aquí. Shikaku dijo y Naruto se fue. La próxima noche barra puertas de Konoha listo para salir. Ino le preguntó a Shikamaru. Vamos, Shikamaru. Shohi dijo está bien. Shikamaru dijo espera. ¿Vas a algún lado? Tsunade preguntó la directiva de tu misión sigue en pie, ¿verdad? Acabo de formar un nuevo equipo. Seguiremos adelante con la misión. Shikamaru dijo no lo harás sin mi aprobación. Shikamaru, serás asignado a un grupo de mi elección y solo cuando tengamos un plan de ataque sólido en marcha. Tsunade dijo escuche. Simplemente envía refuerzos tras nosotros. Los tres ya hemos elaborado nuestra estrategia. Shikamaru dijo he escuchado suficiente. Asuma está muerto. Solo sois tres. Tsunade dijo eso no es cierto. Asuma todavía está con nosotros. Shikamaru dijo entonces buscas venganza, ¿verdad? Tsunade preguntó lo estaba al principio, pero Naruto vino a hablar conmigo. Si nos hubiéramos ido ayer entonces habría matado a todos o algo peor. Naruto me dijo que estaba empezando a caer en el mismo camino que Sasuke. Naruto me hizo sentarnos y repensar el plan de ataque y ya no queríamos venganza, sino justicia. No queremos huir y seguir viviendo sin cumplir con nuestro deber. No vamos a vivir sin sentido. Por eso vamos. Shikamaru dijo crezcan ustedes tres. La sombra de la muerte se cierne sobre todos nosotros. Algunas muertes pueden ser más difíciles de aceptar que otras, pero a menos que puedan superar eso, no habrá futuro. Tsunade dijo llevar este encendedor es casi como si Asuma todavía estuviera cerca. Como si nos estuviera cuidando. Realmente lo siento. Hasta que haya cerrado el libro sobre esta cosa, su vida permanecerá conmigo. Shikamaru dijo afrontad la realidad. Solo sois tres, ¿vale? Un equipo completo, un equipo completo tiene cuatro. Kakashi dijo haciendo notar su presencia. Kakashi sensei. Ino dijo asumiré el cargo de líder del equipo 10 e iré con ellos. ¿Es justo? Kakashi preguntó Kakashi, ¿qué estás diciendo? Tsunade preguntó no sirve de nada que se vayan de todos modos. Pensé que también podrías enviarme para vigilarlos. Asegúrate de que no se excedan. Kakashi triste susurrando esa última parte. Está bien. Como quieras. Dijo Tsunade y ellos aplaudieron. Pero Kakashi. ¿Qué pasa con Naruto? Shikamaru preguntó y Kakashi le mostró su mano dañada. Él no me necesita en este momento. Además, ahora tiene otro líder de escuadrón con él. Kakashi dijo que tan cerca está de completar su entrenamiento. Tsunade preguntó muy cerca. Su determinación todavía es algo que sorprende. Lo que está trabajando es básicamente imposible, pero ya casi está terminado. Kakashi dijo bien. Tsunade dijo muy bien. Equipo Asuma. Vámonos. Kakashi dijo bueno. Dijeron los tres y todos desaparecieron. Día siguiente señora. Ahora que Kakashi sensei se ha unido al equipo 10, creo que el equipo 7 es la mejor opción para perseguirlos porque hemos trabajado muy estrechamente con ellos en el pasado. Sakura dijo muy inteligente, Sakura. Tal como esperaba. Tsunade dijo sin embargo, no tenemos forma de saber cuando Naruto perfeccionará este nuevo jutsu suyo. Quizás deberíamos enviar un escuadrón diferente. Shizune dijo Sakura, dile a Yamato que haga que Naruto lo termine dentro de las próximas 24 horas y que si no puede lograrlo, entonces tendré que enviar un escuadrón diferente como respaldo. Tsunade dijo bien. Sakura dijo y salió de la habitación. Shizune. En el peor de los casos, revisa la lista. Haz una lista de escuadrones que funcionarían bien con el equipo 10. Tsunade dijo de inmediato. Shizune dijo bueno, aquí vamos. Tsunade dijo señora. ¿Por qué le dio a Naruto solo 24 horas? Por lo que he oído, ese jutsu es imposible de crear. Creo que es mejor que cancelemos el equipo 7 y enviemos otro escuadrón de inmediato. Shizune dijo le di 24 horas porque ya casi había terminado. Hablé con Kakashi antes de que se fueran y me dijo que Naruto casi había terminado con su jutsu. Pero mantén esos escuadrones que reuniste en espera. Tsunade dijo sí, señora. ¿Shizune dijo campo de entrenamiento Kakashi-sensei y los demás han ido tras los Akatsuki? Naruto preguntó sí. Acaban de irse. Sakura dijo ya veo. ¿Qué dijo le di Tsunade sobre nosotros? Yamato preguntó ella está de acuerdo en que seríamos el mejor escuadrón para proporcionar respaldo. También dijo que para poder enviarnos, Naruto tiene que dominar su nuevo jutsu y rápidamente. Sakura dijo domina el nuevo jutsu, ¿eh? Naruto preguntó sí. Ella dijo que tienes las próximas 24 horas para terminarlo, de lo contrario continuará y enviará otro escuadrón. Sakura dijo sólo 24 horas. Yamato dijo y empezó a pensar. 24 horas es tiempo más que suficiente. Naruto dijo y creó un ejército de clones de sombras que inmediatamente se pusieron a trabajar. Día siguiente Kakashi, había planeado reemplazar el corazón que perdí con el tuyo, pero cambié de opinión. Después de todo, puedo encontrar más corazones cuando quiera. Ahora muere. Kakuzu gritó mientras su máscara de fuego y viento disparaba un ataque combinado contra Choji, Ino y Kakashi. Estilo de viento. Rasengan estilo de agua. Torrente de extracción jutsu de vórtice de huracán una combinación de viento y agua anuló el ataque de Kakuzu y creó una enorme nube de niebla. Dentro de la nube se encontraban nada menos que Sakura, Naruto y el capitán Yamato. Una vez que la niebla se disipó, todos pudieron verlos claramente y pensaron que Naruto debía haber terminado su jutsu ya que estaba en mal estado. Lamento llegar tarde, pero más vale tarde que nunca. Naruto dijo tiempo perfecto. Kakashi dijo sí. Escuchémoslo para la caballería. Dijo Choji. Sakura, Naruto. Lo lograste. Ino dijo nunca te había visto tan desaliñado, Kakashi. Yamato dijo ha sido uno de esos días. Kakashi dijo el enemigo debe ser realmente poderoso. Yamato dijo perfecto. Otro bicho raro con el que lidiar. Este ya está un poco magullado. Kakuzu dijo mirando a Naruto. Naruto. ¿Estás seguro de que estás bien? Choji preguntó dónde está Shikamaru. Naruto preguntó está lidiando solo con el otro enemigo un poco más lejos. Choji dijo uno de ustedes vaya allí y ayúdelo. Kakashi dijo Sakura. Dijo Naruto y Kakashi convocó a Pakun. Bien. Sakura dijo un montón de inadaptados. Ustedes no son más que posibles reemplazos de corazón para mí. Kakuzu dijo está bien, amigo. Este es mi programa ahora. Vas a necesitar mucho más que un simple corazón una vez que termine contigo. Naruto dijo Naruto. Ino dijo y vio que estaba magullado por su entrenamiento. Vamos. Será mejor que nos vayamos. Pakun dijo Naruto. Contamos contigo, ¿de acuerdo? Sakura dijo y luego se fue con Pakun y Kakashi vio la mano de Naruto. Lo ha perfeccionado. Kakashi dijo no. Solo funciona la mitad del tiempo. Yamato dijo veo. Kakashi dijo aunque sigue mirando. Ha recorrido un largo camino. Yamato dijo espero que sepas lo que estás haciendo, Naruto. Pensamiento y no jutsu clon de múltiples sombras. Clones de sombras, eh. Entonces, ustedes son los Hinchuriki de nueve colas. Kakuzu dijo así es, y soy el último Hinchuriki que verás. Naruto dijo Kakashi, ponos al día sobre lo que estamos tratando aquí. Yamato dijo nuestros dos oponentes son miembros de Akatsuki. Shikamaru se separó de uno de ellos. Dejándonos al resto a cargo de este tipo. Él es capaz de dividirse en múltiples entidades. ¿Ves esas dos más caras? No solo pueden separarse, sino que cada una tiene su propio corazón late y puede actuar de forma autónoma. Originalmente comenzó con cinco corazones, pero ahora se ha reducido a tres. Kakashi dijo entonces ya has destruido dos de ellos. Yamato preguntó si. Ya lo hemos matado dos veces, pero no caerá hasta que consigamos a los otros tres. Además, es un luchador de media distancia, usar varios cambios diferentes es la naturaleza del chakra. Kakashi dijo no es de extrañar que Kakashi haya tenido las manos ocupadas. Pensamiento Yamato está a punto de quedarse con cero corazones. Naruto dijo gran charla de un niño tan pequeño. He estado vivo durante mucho tiempo. He luchado contra el primero Kage, el mismo Asirama Senju. No importa lo que hagas, no funcionará. Me aseguraré de tomar tu corazón después de que te extraigamos las nueve colas. Kakuzu dijo ya basta de hablar. Naruto dijo Naruto. Yamato dijo si lo sé. Dijo Naruto y sus dos clones corrieron hacia Kakuzu y luego fueron fácilmente derrotados. ¿Solo clones de sombras? Nunca ganarás de esa manera. Kakuzu dijo según su velocidad de asalto y estilo de batalla, necesitaré tres clones de sombras solo para la distracción. Pensó Naruto ya veo. Es por eso que envió el clon de la sombra tras Kakuzu. Ha venido hace mucho tiempo desde sus días Geni. Kakashi pensó Jutsu clon de múltiples sombras HMM. Otro trío de clones. Dijo Kakuzu y todos vieron como Naruto y sus clones comenzaban a crear su Jutsu. ¿Qué es ese ruido? Ino preguntó escucha. Ese sonido. Es mucho chakra. Shohi dijo interesante. ¿Y ahora qué? Kakuzu dijo mientras Naruto terminaba su Jutsu. ¿Qué es ese Jutsu? No puedo dejar que me golpeo estaré acabado. Kakuzu pensó Shuriken Rasen estilo viento. Esto está bien, aquí vamos. Terminemos esto. Dijo Naruto y corrió hacia Kakuzu con sus clones. Me voy con él. Shohi dijo no. Aléjate de eso. Te atraparán a ti también. Yamato dijo Naruto y sus clones ejecutaron un Kakuzu con su clon y todos corrieron en zigzag. Uno saltó en el aire con un kunai mientras los otros dos permanecían en el suelo. Kakuzu usó sus hilos para matar al clon en el aire y sus máscaras usaron un Jutsu de fuego y viento para destruir a los otros. Dos clones. Dejó su espalda abierta y Naruto intentó golpearlo con su Jutsu, pero este desapareció y cuando Kakuzu vio esto intentó agarrar a Naruto con sus hilos, pero Naruto usó un Shunshin de rayo para alejarse de él. Cuando dijiste Rasen Shuriken, pensé con seguridad que lo arrojarías o algo así. Shohi dijo todavía no tengo el control sobre él para lanzarlo a un oponente. Tengo que golpearlo como un ataque a corta distancia. Naruto dijo el nombre es engañoso. Rasen Shuriken pretende ser un ataque frontal. De ahí la necesidad de una distracción que lo acompañe. En este caso, clones de sombras. Yamato dijo el problema es que este Jutsu se quema demasiado rápido. Solo dura unos segundos. Kakashi dijo nunca podremos golpearlo tan rápido. Es demasiado rápido. Shohi dijo eso es un montón de tonterías. Podría golpearlo rápidamente, pero estoy cansado. Vine aquí directamente después de entrenarme en el suelo. El Jutsu se quema muy rápido porque no lo he hecho lo suficientemente denso. Es por eso que cuando si bajo la densidad, podré lanzarlo y hacer que dure todo el tiempo que quiera. Naruto dijo y se puso de pie. Parece que el Jutsu del chico es inútil, siempre y cuando mantenga la distancia. Así que solo tengo que evitar el combate cuerpo a cuerpo. No me deje distraer por los clones y mantén la vista en el original. Muy bien. Eso debería ser simple. Suficiente. Kakuzu pensó está bien. Déjame intentar esto de nuevo. Ahora que sé lo que estoy haciendo mal. Naruto dijo vamos, es miembro de Akatsuki. Si repites el mismo movimiento, simplemente lo esquivará. Ino dijo sí. No funcionará. Él sabe qué esperar ahora. Trabajemos juntos. Shoji dijo eso es cierto. Ahora mismo somos cinco contra uno. No hay necesidad de que crucemos puentes inestables. Kakashi dijo y ahora qué? Kakuzu pensó Kakashi sensei. ¿Recuerdas lo que me dijiste durante el entrenamiento? Dijiste que soy el único shinobi que puede superar al cuarto okage y lo dijiste en serio. Mira, sé que el trabajo en equipo es importante, pero ahora necesito hacerlo. Cruza este puente y cruzalo solo, sin importar lo peligroso que resulte ser. Si no puedo llegar al otro lado, seré un niño para siempre. Así que, por favor, no tomes esto y perdiendo la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer. Dijo Naruto, mientras se imaginaba a Minato caminando delante de él y la enorme brecha entre ellos era la diferencia en su poder. ¿Qué dices, Yamato? Kakashi preguntó. Bueno, Kakashi. Debo admitir que también estoy intrigado por ver cuánto ha cambiado Naruto desde su entrenamiento. Yamato dijo bueno, ahí estamos entonces. Kakashi dijo ve a buscarlo, Naruto. Naruto. Shohi dijo puedes hacerlo. Ino dijo Naruto. Hazlo. Kakashi dijo bien. Dijo Naruto y caminó hacia adelante. Entonces. Va a intentarlo de nuevo, ¿verdad? Bueno, entonces será mejor que cambie a un estilo de ataque de largo alcance. Kakuzu pensó y se transformó de nuevo. ¿Qué demonios es eso? Ino preguntó eso no es solo una transformación. Es una enorme cantidad de chakra. Yamato dijo se está preparando para el jutsu de Naruto. Kakashi dijo jutsu de clon de sombra. Naruto creó tres clones y volvieron a hacer el Rasen Suriken. Los cuatro corrieron hacia Kakuzu, quien corrió y saltó en el aire. Voló sobre los clones de sombras y golpeó a Naruto en la espalda con sus hilos. Se sorprendió cuando se convirtió en humo y luego escuchó un chirrido detrás de él. Ya veo. Se escondió entre la multitud. Kakuzu dijo te tengo perra. Naruto gritó Naruto golpeó el Rasen Suriken en la espalda de Kakuzu y lo envió volando. Finalmente, el jutsu explotó y creó una enorme onda de choque que casi deja a todos boquiabiertos. El Rasen Suriken creó innumerables hojas de viento microscópicas que comenzaron a dañar gravemente a Kakuzu y no pudo hacer nada más que enfrentar el dolor. Finalmente, sus dos máscaras fueron destruidas y el jutsu comenzó a apagarse, pero aún se podían ver las pequeñas hojas de viento cortando su cuerpo. El número de ataques separados parecía infinito. Ni siquiera mi Sharingan podía seguirlos a todos. Kakashi pensó y miró a Naruto. ¡Qué jutsu tan magnífico! Dijo Kakashi mientras el cuerpo de Kakuzu caía del cielo y golpeaba el suelo con un ruido sordo. ¡Vaya! Shoji dijo impresionante. Dijo Ino y luego todos miraron a Naruto que estaba en el suelo con una sonrisa cansada en su rostro. Naruto. Finalmente me has superado. Kakashi pensó oye. No se mueve. Todavía está abajo. Ino dijo Naruto. Dijo Shoji y ambos corrieron hacia él. Mántenlo firme, Shoji, ¿de acuerdo? Así de simple. En este momento solo puedo darle primeros auxilios de emergencia. Eso fue un jutsu, Naruto. ¿Quién hubiera pensado que tu verdadero yo estaba escondido entre los clones? Ino dijo y comenzó a curar a Naruto. Sabes, no eres tan tonto como pareces. Aún no estás en la liga de Shikamaru, pero Shoji se detuvo. No me compares con él. Naruto dijo me sorprende que puedas realizar ese jutsu tres veces seguidas. Solo pudiste hacerlo dos veces en el entrenamiento. Yamato dijo tanta confianza y el ingenio para darle la vuelta al fracaso y planificar su próximo movimiento. Naruto se ha vuelto fuerte. Realmente fuerte. Los jutsu que estaban mucho más allá del cuarto okage están dentro de su control. Supongo que es hora de finalmente pasar la antorcha. Pensó Kaka si mirando a Naruto. Debería poder hacerlo más que eso, pero he estado entrenando básicamente sin parar durante casi un mes. Ino, en mi bolsa hay un sello. Cógelo y dámelo. Naruto dijo bueno. Ino dijo e hizo lo que le dijeron y luego vio a Naruto colocar el sello en su pecho desnudo. ¿Es ese uno de esos sellos médicos que fueron aprobados recientemente? Ino preguntó si. Naruto dijo como conseguiste uno. Por ahora solo los mantuvieron en el hospital. Ino dijo quien crees que los hizo. Preguntó Naruto mientras se levantaba. Wow. ¿Hiciste el otro sello también? Ino preguntó si. ¿Tienes uno? Naruto preguntó si. Todas las kunoichi las tienen. Ino dijo eso es bueno. Naruto respondió y se acercó a Kakuzu. Derrotado por una manada de mocosos. Increíble. Dijo Kakuzu mientras yacía en el suelo inmóvil. Luchaste contra el primero kage. No es de extrañar que nos veas como mocosos, pero eso es en ambos sentidos. En mi opinión, no eres más que un viejo al que se le acabó el tiempo, así que aquí estás, muriendo. Abrazando la tierra como un gusano. Uno por uno mi generación te alcanzará y al final todos te superaremos. Dijo Naruto y remató a Kakuzu con su relámpago, luego selló su cuerpo en un pergamino. Naruto. Es hora de salir. Yamato dijo vamos. Dijo Naruto y todos se alejaron de un salto para encontrarse con Sakura y Shikamaru en el camino. Torre o kage bien hecho a todos, pero no es momento de celebrar todavía. No cuando todavía hay más miembros de Akatsuki en libertad. Naruto, las heridas que leí que tenías antes de llegar aquí. Tsunade dijo y Naruto la interrumpió. Lo sé. Naruto dijo está bien entonces. Para el resto de ustedes les ordeno que se tomen unos días libres. Dejen descansar sus mentes y cuerpos, ¿entendido? Despedidos, excepto Naruto. Tsunade dijo y todos se fueron. ¿Qué pasa, abuelita? Naruto preguntó quiero poner ese jutsu en el pergamino prohibido. Tsunade dijo olvídalo. Eso significaría que tengo que detallar cómo hacerlo y decir cómo hacer el Rasengan también. No lo haré. Etiquétalo como kinjutsu de rango S, pero no va en el pergamino. Naruto dijo pensé que dirías eso. Sin embargo, no quiero que lo uses hasta que puedas lanzarlo como dijiste. Demasiado daño celular en tu brazo y es posible que nunca vuelvas a usar ese brazo. Tsunade dijo bueno. Naruto dijo bien. Me gusta esta nueva versión madura tuya. Ya no tengo que amenazarte tanto. Entonces, ¿qué sigue para tu entrenamiento? Tsunade preguntó bueno, tengo los jutsus que mi papá me dejó, mi Keko y Genka y esperaba hacer otro Rasengan. Naruto dijo ni siquiera has terminado completamente con el Rasen Suriken, pero ¿quieres hacer otro? Tsunade dijo quiero usar mi naturaleza de chakra del rayo esta vez. Naruto dijo Naruto, eso no funcionará. Tsunade dijo sí. Kakashi ya lo intentó. Por eso creó el Chidori. Shizune dijo puede funcionar. Lo hice por accidente durante mi entrenamiento de manipulación del viento. Naruto dijo explicar. Tsunade dijo bueno, estaba enojado por no poder agregar mi naturaleza de chakra de viento y uno de mis clones se equivocó y agregó chakra de relámpago. El Rasengan desapareció y cuando dejé caer mis manos, había una pequeña marca en el suelo junto a mis pies. No sé qué pasó, pero tuvo algo que ver con lo que sea que hizo mi clon. Quiero probarlo primero para ver si vale la pena trabajar en algo. Naruto dijo bien. Primero, creo que sería mejor si trabajaras primero en el control de tu chakra. A estas alturas ya deberías poder hacer un Rasengan con una mano, pero todavía te falta el control de chakra para hacerlo. Tsunade dijo no conozco ningún otro ejercicio de control de chakras que pueda hacer. Los he hecho todos e incluso los he combinado, pero nada funciona. Naruto dijo tengo uno que debería funcionar para ti. Quiero que uses el mismo campo de entrenamiento que usaste para tu entrenamiento de Rasen Shuriken e intentes caminar en cascada. Dado que el agua desciende con un movimiento rápido y poderoso, necesitarás más chakra para mantener el equilibrio y caminar por la cascada. Esto debería ayudar con tu problema. Tsunade dijo gracias abuelita. Naruto dijo una cosa más. Tsunade dijo que es eso. Naruto preguntó felicitaciones por superar a Kakashi y convertirse en el tercer shinobi más fuerte de la aldea. Tsunade dijo Kakashi era tan fuerte. Naruto preguntó si. Ni siquiera el comandante Anbu o el capitán Anbu eran más fuertes que él. Tsunade dijo wow. Naruto dijo ahora ven aquí. Necesito ponerte un yeso en el brazo. Puedo ver que tienes algunas grietas en los huesos desde aquí y el sello no repara ese tipo de lesión. Tsunade dijo oh, sí. Tienes razón. Dijo Naruto y Tsunade sacó algunos suministros médicos y luego de curarlo lo mejor que pudo le puso un yeso. Sal de aquí. Recuerda lo que te dije sobre ese jutsu. Tsunade dijo que pasa si creo algunos clones de sombras para intentar perfeccionarlas. Naruto preguntó lo permitiré. Tsunade dijo gracias abuelita. Dijo Naruto y se fue en un shunshin relámpago. Ahora entiendo por qué quiere saber cómo hace el shunshin acuático. Haría que mis apariciones fueran mucho más dramáticas. Tsunade dijo y Shizune se rió. Más tarde aquella noche el examen aún no está completo, pero ya hemos descubierto algo sobre este nuevo jutsu de Naruto. El daño que sufrió este hombre no provino simplemente de una andanada de golpes individuales, sin importar cuántos hubieran sido. Dijo Tsunade mirando el cuerpo de Kakuzu. ¿Qué quieres decir? Kakashi preguntó por más imposible que parezca, toda su red de chakras ha sido cortada. Tsunade dijo toda su red de chakras. Yamato preguntó si, es cierto. Sé que es difícil de imaginar, pero es verdad. Tsunade dijo no conocía el estilo del viento. El Rasen Shuriken era muy completo. Kakashi dijo el efecto en el cuerpo se parece más a un veneno que a un trauma físico. Es un ataque increíblemente preciso que causa daño a nivel celular. Creo que da forma al chakra del viento en una tormenta de espadas en miniatura y ataca sistemáticamente cada célula del cuerpo. Tsunade dijo eso es un jutsu. Yamato dijo veneno, de hecho. Sería más exacto hablar en términos de concentración que de una serie de ataques. Kakashi dijo que hay de Naruto. Él es quien usó el jutsu. Yamato dijo bueno, ahí radica el problema. Ya le dije que no use el jutsu a menos que pueda lanzarlo como debe ser. Le estoy permitiendo practicar con clones de sombras y eso es todo hasta que pueda ver por mí mismo que puede usarlo correctamente. Tsunade. Sufrió un daño celular menor en su brazo y algunas grietas en su brazo. Su sello médico curó el daño celular, pero yo curé sus huesos rotos y le puse un yeso. Tsunade dijo es tan serio. Yamato preguntó si. Estaba en el informe médico de Sakura para la misión. No fue tan grave, pero fue lo mismo. Ya le dije que si sigue usándolo de la forma en que lo hace, perderá la capacidad de usarlo. Chakra. Tsunade dijo día siguiente barra torre o kage leiditsunade, me parece bastante preocupante que le permita a Naruto practicar su nuevo jutsu sin supervisión. Además de eso, le permite intentar crear otro. Shizune dijo lo sé, pero ha crecido mucho y ya no es el mocoso bocazas de hace dos años. No puedo tratarlo como a un niño, Shizune. Él sabe lo que está haciendo. Tsunade dijo pero no debe hacer eso. Podría perder la capacidad de usar chakra y sus días como shinobi terminarían para siempre. Shizune dijo bueno, no podemos permitir que eso suceda, ¿verdad? Dijo una voz familiar desde la ventana y se giraron para ver a Hiraiya sentado allí. ¿Cómo te va? Mucho tiempo sin verte. Hiraiya dijo pensé que estabas investigando a los Akatsuki. Tsunade dijo sí. Bueno, he estado un poco preocupado por mi protegido. Pensé en venir a ver cómo estaba. Cuéntame, ¿quieres? ¿Cuál es la historia? Hiraiya preguntó Ichirakus. Bueno, ya veo. Pasando un buen rato como siempre. Dijo Hiraiya, mientras caminaba hacia Naruto después de dejar a Ichirakus con Sakura y Kakashi y luego vio a Konohamaru usar el jutsu sexy. Gracias a Dios. Oye, sabio pervertido. Naruto dijo eh. Oh, genial. Hay otro que caería en eso. Sakura dijo aquí estaba preocupándome por nada. No te ves tan golpeado, Naruto. Hiraiya dijo estás bromeando. Esto no es nada. Dijo Naruto y se encogió un poco de dolor. Naruto, tus huesos ni siquiera se han curado todavía. Dijo Sakura y Hiraiya se rió. No has cambiado ni un poco, ¿verdad? Hiraiya dijo y asintió hacia Kakashi. Maestro Hiraiya. Supongo que está aquí para ver cómo está Naruto. Kakashi dijo lo soy. Ven conmigo Naruto. Dijo Hiraiya y ambos se alejaron. Banco del parque Tsunade ya me informó. Perfeccionaste el estilo de viento. Rasen Shuriken. Buen trabajo. Hiraiya dijo no lo he perfeccionado. Daña mi brazo como ya sabes y no puedo lanzarlo todavía. Necesito condensarlo un poco más y asegurarme de que esté lo suficientemente estable para lanzarlo. Naruto dijo lo sé. Tsunade me contó sobre tu problema. Te daré esto. Creaste un jutsu que ni siquiera el cuarto Okage pudo hacer. Eso es algo impresionante. Hiraiya dijo eso es bueno y todo, pero no puedo usarlo hasta que lleve el control de mi chakra a un nivel superior. Hasta entonces, haré que mis clones de sombras lo practiquen hasta que mejore. Naruto dijo tengo un tiempo libre por un tiempo. ¿Qué tal si te entreno? Esta vez te entrenaré de la manera correcta. Te ayudaré a aprender algunos jutsus, practicar el control de tu chakra, ayudarte con tu taijutsu y ver si puedo ayudarte. Con tus jutsus que tu padre te dejó. ¿Qué dices? ¿Estás preparado para ello? Hiraiya preguntó qué pasa con mi brazo. Naruto preguntó ambos sabemos que las nueve colas ya deberían tenerlo arreglado. Hiraiya dijo y Naruto se quitó el yeso. Se siente como nuevo. ¿Cuándo empezamos a entrenar? Naruto preguntó empecemos ahora mismo. Hiraiya dijo y desaparecieron.